Hola, muy buenas noches, bienvenidos al larguero, hasta la una y media con todo el deporte en esta semana de cuartos de final de la Copa del Rey de vuelta, que se irá calentando según se vayan acercando los partidos de vuelta de miércoles y de jueves. Entonces, quiero empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Cazorla, en Jaén, esa magnífica provincia, el premio que le han concedido a esta casa, a este programa y a Carrusel Deportivo, que dirige Dani Garrido, en la gala anual del deporte, donde no hemos podido estar hoy, pero les hemos mandado un vídeo diciéndole que, como somos unos profesionales, pues aquí nos ha tocado estar. Así que gracias a Cazorla, al Ayuntamiento de Cazorla y a los que nos han premiado al larguero y a Carrusel Deportivo. Y mañana tenemos un acto también que merece mucho la pena. Bajo la organización de la UNESCO, mañana en el Museo del Traje a las 12 y con la organización también de, por supuesto, el Grupo Prisa, con nuestro consejero delegado al frente, Juan Luis Cebrián, vamos a tener un acto en el que estáis todos invitados para hablar del fútbol con respeto. Sin respeto, no hay juego. Será mañana con la presencia de Agnelli, presidente de la Juve, Florentino Pérez, presidente del Madrid, Jose María Bartomeu, presidente del FC Barcelona y, además, en una mesa redonda en la que va a estar el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, va a estar Luis Rubiales, el presidente de la AFE, va a estar Vicente del Bosque, exseleccionador nacional, Marco Sena, actualmente en Relaciones Institucionales del Villarreal y también la directora del Atlético de Madrid femenino, Lola Romero. Bueno, va a ser una mañana bonita, dedicada a los valores que debemos involucrar a los que nos escuchan, a los chavales que empiezan en esto del fútbol también, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando estos días. Llevamos unos días enredados con lo de Ramos y los Viris. Hoy se ha dado un paso más, lo vamos a contar enseguida aquí en el Larguero, porque hemos pasado de un enfrentamiento entre aficionados radicales del Sevilla y Sergio Ramos, eso había quedado ahí, en un gesto, una dedicatoria, un ahora qué, después de que le llamaran de todo durante los partidos, a un paso más. Después del partido contra el Málaga, Ramos señaló directamente al presidente del Sevilla, a Pepe Castro, diciéndole que no fuera tibio, que le parecía lamentable que no hubiese condenado a los Viris. Hoy el presidente del Sevilla le ha contestado directamente a Ramos, así que ya digamos que no es una cosa entre los seguidores y Ramos, ahora hay un enfrentamiento dialéctico directo entre Ramos y el Sevilla, con su presidente Pepe Castro a la cabeza. Esto queda muy bonito y da minutos de radio y llena páginas de periódico y da vídeos de televisión, pero no se nos olvide lo más importante. ¿Conseguiremos algún día que en los estadios de fútbol de la Liga Española no se despotrique contra los jugadores? Porque la gente piensa que como paga la entrada, vale todo. No es que yo, como he comprado la entrada, puedo decir lo que me dé la gana. Pues lo siento, pero no. Entiendo que es difícil y que Tebas está haciendo todo lo posible por acabar con esto, pero hay que conseguirlo, o al menos intentar conseguirlo. No se puede ir a un estadio de fútbol a insultar como llevan haciendo durante unas cuantas semanas en muchos campos de fútbol. Bueno, ha sido en el Pizjuán estos días, pero lo hemos visto ayer en Ipurua o en Pablona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero repito, hoy se ha dado un paso distinto en esa dirección, en la guerra de Ramos, ya no con los aficionados, sino con el presidente del Sevilla, Pepe Castro. Enseguida estamos en Sevilla. Además, la resaca de la jornada de Liga nos deja dos noticias en Madrid y en Barcelona que tienen que ver con lesiones. Ahora nos contará Javier Raez cuánto tiempo va a estar sin jugar el lateral brasileño Marcelo y cuánto tiempo va a estar de baja Luka Modric. ¿Y qué tiene cada uno de los dos? Y también se ha conocido el alcance de la lesión de Sergio Busquets en Barcelona. Menos de lo que se temía ayer después de esa entrada tremenda de Escalante, que pudo haber sido mucho peor, pero que afortunadamente va a ser bastante menos. Dos semanas no va a llegar, diez días. En un día en el que en Barcelona es noticia, Iván Rakitic, a vueltas también con su renovación, el único que ha conseguido meter baza en plena renovación con Leo Messi. Enseguida os contamos cómo está la situación con el croata. Acaba de terminar o está terminando la gala del mundo deportivo, la gala anual del mundo deportivo, y ahí ha estado Iván Rakitic, que ha dejado claro su deseo. Pero quiero seguir, quiero acabar en el FC Barcelona. No contempla otra cosa. Y el Barça tampoco. El Barça no contempla que Rakitic se vaya del FC Barcelona. Pero, ¿cómo está la negociación ahora mismo? ¿Pinta bien o pinta regular? Ahora os contamos todos los detalles y estamos también en Barcelona. En un día en el que Andrés Iniesta, Ruth Beitia, el patinador Javier Fernández y Jorge Sampaoli han sido premiados en los Premios Nacionales del Deporte. Precisamente Andrés Iniesta por sus valores en el deporte. No sé qué me está diciendo Javi Blanco. Repíteme, Javi Blanco. Ah, que nos tenemos que ir a Volkswagen. Vamos a ir a coger el coche Volkswagen. Además de todo esto, Deulofeu se ha presentado como nuevo jugador del Milan. Y estaremos pendientes también contando la última hora de Mason, Ryan Mason, el jugador del Hull City, que ayer tuvo que ser operado después del choque de cabezas con Cahill, el central del Chelsea. Rafa Nadal, que ya está en cuartos de final del Open de Australia. Se metirá a Raonic y mañana los hispanos juegan en cuartos contra Croacia a las 20.45 en el Mundial de Francia. Son las 11.35, una menos en Canarias. ¿Qué sería de nuestras vidas sin este precioso Volkswagen? Para empezar el larguero. Lo siento, señor. Un Polo por 140 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 2.128 euros. Cuota final 4.316 euros. Está en 9,55%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 del 1 de 2017. Volkswagen. Volkswagen. Pero en el larguero nos gusta empezar siempre con números unos. Aquí no nos gusta otra cosa. Aquí nos gusta empezar con auténticos números unos. Nuestro número uno está en Barcelona y es Adrián Betz. Adrián, muy buenas en Barcelona. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Pues aquí estamos en la gala de Mundo Deportivo y al lado del que realmente es el número uno. Es un campeón del mundo de MotoGP como es Marc Márquez que en nada, en cinco minutos se va a levantar de la mesa donde está cenando ahora mismo para recoger el premio de mejor deportista del año. Y antes de recoger este premio está aquí en el larguero. ¿Qué tal, Marc? Buenas noches. Buenas noches. Pues supongo que ganas de recoger el premio, pero más ganas de subirte ya a la moto, ¿no? De que empiece el mundial. Sí, está claro que un reconocimiento más siempre viene bien y siempre lo acoges con las manos abiertas. Pero bueno, ahora ya 2016 queda lejos, ¿no? Ya estamos que la semana que viene, bueno, este viernes nos vamos a Malasia para entrenar la semana que viene y con ganas de probar las nuevas motos. Pues Manu, aquí está en el larguero el número uno, Marc Márquez. Hola, Márquez. Muy buenas. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo va? Pues muy bien, hombre. A ver si te van a llamar y te vas a perder el premio. Estate atento ahí, ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso. Ya le he dicho a tu compañero, dice, vente ahí, cabina. Y digo, creo que no puedo que ya me llaman. Nada, nada. Dentro de nada. Tres minutitos. Oye, que enhorabuena por el premio, que es verdad que ya es historia, pero que lo de recoger premios siempre está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre está bien. Esto es buena señal. Cuando te dan premio es buena señal. Cuando no te llaman es mala señal. Exacto, exacto. Oye, ayer entrevistamos a Maverick Viñales aquí en el larguero y dice que tiene muy buena pinta la Yamaha y que tiene ganas de tener un mano a mano contigo que promete. Hombre, Maverick yo creo que estará luchando por el campeonato. Creo que está preparado y será uno de los favoritos desde el principio. Y sí, sí, sí. Desde que cogió la Yamaha ha ido muy rápido. Es una moto muy completa, ¿no? Que han hecho segundos y terceros del campeonato y, bueno, intentaremos poner las cosas difíciles, pero, bueno, sé que se tiene que trabajar mucho antes de ello. ¿Así a priori, antes de que empiece el Mundial, te parece el rival más difícil? No me atrevería a decirlo, pero yo siempre tengo un ojo para cada uno, ¿no? Empezando por Viñales, Valentino, Lorenzo y Pedrosa, ¿no? Que tampoco lo quiero olvidar. Pues nada, y Jorge Lorenzo con su nueva Ducati, que también tiene buena pinta, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver qué tal se adapta. La verdad es que, bueno, Ducati también necesitaba ya un piloto puntero y también será interesante para el campeonato, ¿no? Tiene ese morbo, ¿no? De pilotos que cambian de categoría, sí, de categoría también, de marca. Y, bueno, esto hará todo mucho más interesante. Bueno, pues nada, te dejamos que te van a dar el premio. ¿La tuya qué pinta tiene? ¿Cómo va tu Honda, esta nueva? ¿Mi Honda? Pues te lo digo en una semana. A ver qué tal va. Están aquí ya, que me llaman. Vale, vale, pues nada, vete a recoger el premio. Si escuchas ruido es que me están llamando ya. Te has puesto elegante, ¿no? ¿Te has puesto elegante? Sí, sí, corbata, traje, traje de la moto no, el de Hugo Boss. Y venga, a ver, a recoger el premio a ver qué tal va. Venga, disfrútalo, Marquez. Venga, un abrazo. Un abrazo, campeón. Mar Marquez, en directo en el larguero, en esa gala del mundo deportivo, donde enseguida va a recoger ese premio, Adrián Vez, como mejor deportista en un premio más que merecido, ¿eh? Sí, señor. Y le estaban ya llamando porque enseguida se va a celebrar la parte final de esta gala. Va a subir al escenario Marc Marquez como mejor deportista del año y también Mireia Belmonte, en este caso como mejor deportista en categoría femenina. Pues nada, enseguida estamos por ahí contigo, Adrián, y damos otra vuelta a ver si hay algún protagonista de estos que nos gusta a nosotros. De estos número uno, como nos gustan en el larguero. Seguro que caerá alguno mal. Seguro que sí, seguro que sí. Ahora estamos ahí con Adrián Vez en esta gala del mundo deportivo. Hemos abierto el larguero con Marc Marquez, que está a punto de recoger ese trofeo. Repito que en esa gala ha estado Iván Rakitic, que hoy ha sido noticia, y ahora estamos con Sique Rodríguez y con Jordi Martí para contaros la última hora sobre la renovación de Rakitic con el FC Barcelona. Antes de ir con todo eso, os hablamos de algo que ya os contábamos el jueves. Abriendo el larguero os decíamos que el CSD ha vuelto a tumbar el reglamento de propuesta de calendario electoral de Ángel María Villar después de que le hubieran pedido dos modificaciones y solo haya realizado una. No era oficial, pero ya os lo contábamos el jueves en el larguero, os lo adelantábamos, que eso iba a ir a misa, y finalmente así ha sido, porque de las dos modificaciones que le pedía el CSD, con nuevo secretario de Estado para el Deporte, ya no está Miguel Cardona, le está José Ramón Lete, y después de algunas reuniones cara a cara que habían mantenido los dos, parecía que todo iba bastante bien. Bueno, pues de las dos modificaciones, solo ha hecho una la federación, la que tiene que ver con los clubes, y la otra que tiene que ver con los jugadores no profesionales y las circunscripciones de las comunidades autónomas, no ha tenido que ver, que tiene que ver con la proporcionalidad de los jugadores, esa no se ha modificado. Por eso el CSD ha vuelto a tumbar ese reglamento presentado por la Federación Española de Fútbol. No quiero meteros muchos líos, pero esto lo que supone es que seguimos sin elecciones, sigue sin haber una fecha electoral, es la única federación que de momento ni ha convocado elecciones, ni tiene pinta de convocarlas. Y esto ya no es ninguna broma, y en el CSD lo saben, y en el gobierno también. Y no se van a andar con chiquitas, por mucho que en la federación estén convencidos de que han hecho lo que le habían pedido. Falta algún pequeño matiz, como dicen en el CSD, pero ese pequeño matiz impide que se celebren elecciones. Luego os contamos lo que va a pasar esta semana y lo que piensan otros candidatos, especialmente Jorge Pérez, que es el candidato de más renombre a la Federación Española de Fútbol y que está convencido de que cuando se convoquen elecciones va a ganar Ángel María Villar. Luego estamos con ese asunto, pero hoy, noticia que os adelantamos en la cadena SER, Ángel María Villar ha acudido a prestar declaración en relación con la investigación sobre el supuesto trato de favor económico que se le hizo al Recre y al Marino de Tenerife. Nuestro compañero de informativos, Alberto Pozas, que lo tenemos por aquí, ha estado presente en esa declaración. Hola Alberto, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo ha ido esa declaración? Que ha sido larga, creo, ¿no? Ha sido larga, más de tres horas, casi tres horas y media. De hecho, ha sido una de las pocas declaraciones que he visto yo, que incluso han hecho parones para poder salir al baño y estirar las piernas durante... Casi tres horas y media declarando. Casi tres horas y media declarando y luego otras dos revisando la declaración, que luego hay que leérsela, revisarla, firmarla para ver que está todo bien. Estaban citados con respecto a este asunto Ángel María Villar y Juan Padrón. ¿Solo ha ido el primero? Exacto, Juan Padrón no ha ido, no sabemos por qué, pero bueno, eso no es ningún problema porque se necesita para otro día y ya está. Con respecto a ese presunto o supuesto trato de favor económico al Recre y al Marino, ¿qué ha dicho Ángel María Villar? Pues Ángel María Villar, hemos podido ver su declaración, se ha desmarcado, ha dicho que ese tipo de decisiones que no entraban dentro de su ámbito, dentro de sus competencias y que por tanto que él no podía estar pendiente de absolutamente todas las firmas que tenía que estampar al frente de la Federación Española de Fútbol. Ha dicho que no son sus competencias, pero sí ha apuntado a dos personas. Jorge Pérez, que entonces era su secretario general. Es raro que apunte a Jorge Pérez en la Federación. Te he escuchado decir que también, que por lo visto puede ser su rival en las selecciones, pues también ha apuntado él. Y a Marcelino Mate, que entonces era el presidente del comité de segunda B. Estamos hablando del Recre y estamos hablando del Marino de Tenerife. Él ha dicho que este sistema de pago, porque él hoy ha tenido que ir al juzgado a explicar por qué el Recreativo de Huelva y por qué el Marino de Tenerife pudieron pagar sus deudas y pudieron evitar, por tanto, el descenso, pues de una forma en la que a otros clubes no se les dejaba. Por ejemplo, con pagarés, por ejemplo, adelantando el dinero a la Federación. Él ha dicho que el visto bueno de todo eso, el visto bueno económico, todos esos números los hicieron tanto Jorge Pérez como Marcelino Mate, descargando, por tanto, en sus subalternos dentro de la Federación. Creo que ha dicho que eso es legal, que no es ilegal, pero que en caso de que haya alguna irregularidad, el responsable es Jorge Pérez. Está todo bien y si no está todo bien, desde luego yo no he sido. Exactamente, aquí no hay ninguna ilegalidad, pero que en caso de que la hubiera, el que lo ha hecho es Jorge Pérez. Que habrá que preguntarle también a Jorge Pérez si sabía algo de esto o no. Habrá que preguntarle. Él ha dicho literalmente que obraron correctamente y después también ha añadido que porque siempre ha sido así, que lo han hecho, y ha dicho textualmente, con un montón de clubes. Ha citado, por ejemplo, al Atlético de Madrid, ha citado al Sporting y ha citado al Logroñés. Entonces, fíjate si ha querido incidir, hermano, en este aspecto de que es todo legal y que es lo que se suele hacer habitualmente, que ha dicho que todo se regía por su principio, que yo como tampoco sigo mucho la actualidad del fútbol, pues no sé decirte si es verdad que es su principio de toda la vida, pero es ayudar a clubes, jugadores, árbitros y entrenadores siempre que cumpla la ley. Eso es lo que ha dicho delante del juez hoy. Tres horas y media declarando y, bueno, diciendo que no es nada ilegal lo que ha ocurrido en esas presuntas ayudas económicas al recreo y al marino, pero que si hay algo ilegal, el responsable es Jorge Pérez y Marcelino Maté, que también se había hecho con más equipos, como el Atlético, como el Logroñés también. Como el Sporting también. Como el Sporting, efectivamente. Recordamos que cuando hay clubes que tienen deudas económicas y que no pagan, los castigos y las sanciones suelen ser durísimas. Descensos, desapariciones, castigos, sanciones económicas importantes, cosa que no ocurrió con ninguno de estos dos. Exacto. Y, por ejemplo, en el caso del Atlético que ha citado hoy también en la declaración, pudo participar, por ejemplo, en la competición europea. Además de justificar esto, Manu, también ha querido cargar, fíjate, contra la persona que ha interpuesto la querella, hablamos de Miguel Galán, que también aspira a ser rival de Villar en la pugna por la presidencia de la Federación Española de Fútbol, y ha dicho, bueno, no ha querido contestar, solamente ha contestado a preguntas de su propio abogado y de la Fiscalía. Dos fiscales anticorrupción han enviado a la Fiscalía, que también es un dato importante. No ha querido contestar las preguntas de Ismael Franco, que es el abogado de Miguel Ángel Galán, al que ha acusado directamente, Manu, de extorsionarle con esta querella. Extorsionar, que es una palabra, es un término bastante grueso, ha dicho porque asegura que incluso le ha llegado a pedir dinero a cambio de retirar la querella. Y también se ha referido ya en el deporte de lanzar dardos a los rivales en medio de la declaración, se ha referido también a Jorge Pérez a su despido. Ha dicho que no tiene nada que ver con este asunto, pero que en cualquier caso que se debió a motivos disciplinarios y que perdió la confianza en él. Ha dado también detalles sobre eso. Gracias, Alberto Pozas, compañero de Informativos, que ha estado tres horas y media, tienes mucho mérito, tres horas y media en la declaración de Ángel María Villar. No todo el mundo puede decir eso. Los bancos de los juzgados de Majadonda no son especialmente cómodos. No, 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 tampoco son muy cómodos. Jorge Pérez, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Buenas noches. Buenas noches, Manu. Gracias por estar en este larguero. Estaba contándonos Alberto Pozas, compañero de Informativos, la declaración que ha hecho esta mañana Ángel María Villar, de más de tres horas largas, en ese supuesto trato de favor económico al recreo y al marino. Y no sé si estabas escuchando, Alberto, pero por resumirte, Ángel María Villar ha venido a decir que esto es legal, que no es ilegal nada de lo que ha hecho y que mientras él esté al frente de la Federación, que no sabemos cuánto puede ser, lo seguirá haciendo, pero que si hay alguna irregularidad, el responsable fue con nombre y apellidos un tal Jorge Pérez, que imagino que le conoces. Sí, claro, claro. Ya decía yo el otro día en una entrevista en el diario AS que como soy el precandidato, pues soy el toro que mató a Manolete. O sea, de todo tengo la culpa yo. Pero bueno, yo tengo que ir a declarar como testigo el día 31 y voy a ver si me hago con la transcripción de lo que ha dicho el presidente y bueno, pues ya el día 31 declararé y estoy convencido de que al final la justicia pondrá a cada uno su sitio. Ahora te pregunto por el fallido de momento calendario electoral porque el CSD ha vuelto a tumbar el cambio de reglamento fallido también de la Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, seguimos sin que haya una fecha para las elecciones y Jorge Pérez, que lo que quiere es pelear la candidatura, pelear la presidencia con Ángel María Villar, como parece que también Miguel Galán está dispuesto, pues de momento no se puede hacer porque no hay calendario. Ahora te pregunto por eso, pero sobre ese asunto, Jorge, por terminar con esto, aunque ya declararás como testigo el día 31, ¿tú sabías algo de esto? ¿A ti te tocaría firmar documentos? ¿Te tocaría firmar ayudas económicas? ¿Te obligaban a hacerlo? ¿Te ordenaban? ¿Era una orden del presidente? Yo una de mis funciones estatutarias es en la firma y yo lo que en este caso firmaba era la suspensión de derechos y cuando pagaban, pues el levantamiento de esos derechos federativos, ¿no? Pero yo también, pues como yo soy la persona que siempre estaba en la federación, pues a veces hacía como de transmisor, ¿no? Había un club que me llamaba, oye, mira, que no puedo pagar, pero estoy dispuesto a dar tres pagares y pagar en tres meses y tal, y yo, pues eso, como convenientemente, lo trasladaba al responsable económico, que era el vicepresidente Juan Padrón, que era el que tenía la última palabra, que era el que decidía, ¿no? Eso era todo mi cometido en estos asuntos. Ya dijiste cuando presentaste aquí en el Larguero oficialmente tu candidatura a la presidencia, que te salpicaría bastante porquería, por decirlo finamente. Me imagino que lo que has dicho, ¿no? El que mató a Manolete ahora vas a ser tú en prácticamente todo por parte de la federación, ¿no? Claro, lógicamente, lógicamente. Soy el rival a batir y, bueno, pues cualquier cosa me van a intentar echar la culpa. Pero bueno, yo en ese sentido estoy muy tranquilo. ¿Y crees que se hizo algo ilegal? ¿Lo hiciera quien lo hiciera? ¿Crees que hubo alguna ilegalidad en ese asunto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además se perjudicó a terceros. O sea, porque, claro, la federación en ese sentido siempre tiene que ser escrupulosa y tratar a todo el mundo por igual. Lo que no puede ser es que un club, por ejemplo, no pueda mantener la categoría o no pueda ascender y otro por el mismo motivo, pues sí. Eran equipos que tenían cierto apego a Ángel María Villar y de ahí las ayudas, pero cometiendo esas ilegalidades. Claro, claro. Exactamente. Si a un club se les exigía unos avales para poder competir y otros no se les exigían o no los pagaban, pues ahí hay un agravio y, en ese sentido, hay una irregularidad. Está claro. Te quería hacer una pregunta a Alberto Pozas, compañero de informativos que ha estado esta mañana en esa declaración de Ángel María Villar. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Te quería leer una frase textual de la declaración de Ángel María Villar que dice fue el señor Pérez el que dio el ok a las propuestas de pago del Huelva. Pues se refiere, me imagino, a los pagarés y esas formas de pago que no se le permitían a otros clubes. Dice textualmente que fue el señor Pérez el que le dio el ok a las propuestas de pago del Huelva. Pues no es así y, además, él lo sabe. Y el 31 tendrás oportunidad de decírselo ante el juez. Sobre el asunto del calendario electoral, no sé si te ha sorprendido, porque imagino que ya lo conocíais antes de que el CSD lo haya hecho oficial, ¿te ha sorprendido que la federación no haya llevado a cabo a efecto las dos modificaciones que le pedían y que, por tanto, sigamos sin calendario electoral? Bueno, es que uno ya va perdiendo la capacidad de asombro, ¿no? Porque llevamos un año muy largo, ¿no? Y primero pues envió un reglamento, hace un año ya, que se sabía perfectamente que no cumplía la orden ministerial, luego ya se dijo que no, que ahora que se nos echaba la Eurocopa encima, luego ya que si se presentaba UEFA, luego que si se retiraba de UEFA, luego que si le presenta una querella al secretario de Estado, luego se presenta otro reglamento que se lo vuelva a tumbar y así llevamos un año. Ahora se ha presentado un reglamento que ya se había hecho en octubre, el mismo reglamento. Sí, el mismo, el mismo. Ha cambiado el año, ha cambiado, se ponía 2017, se ponen ahora 2017 y lógicamente el Consejo, como no puede ser de otra manera, pues se lo ha vuelto a tumbar, pero si es que es así, lo que pasa es bueno, a ver si a este hombre algún día pues se le enciende la lucecita y para variar pues piensa en la federación y piensa en el fútbol. Hay que tener paciencia, no hay que desanimarse y hay que seguir trabajando. No es ninguna broma, o sea, Villar fue elegido en las últimas elecciones por cuatro años, como siempre, está a punto de cumplir el quinto, a mediados de febrero va a cumplir cinco años y va a empezar el sexto de mandato, sin que haya elecciones. Si aquí nadie está pidiendo que se inhabilite a Villar, es que yo creo, Jorge, yo creo que ni vosotros queréis que se inhabilite, lo que queréis son elecciones. Nosotros lo que queremos son elecciones, ya, pero las queremos no por nosotros, sino por el fútbol y por la federación, que lo necesita, que lo necesita. Y si las gana Villar, y si las gana Villar, que las gane Villar, y si las gana Jorge, que las gane Jorge. O sea, que decida el fútbol, que decida que nosotros lo que estamos haciendo es recorriéndonos toda España para informar de cómo son las elecciones, de quién está en el tenso, de cómo pueden votar, de nuestros proyectos, de nuestras ideas, para que la gente tenga elementos de juicio y para que la gente decida, porque de ellos es el fútbol, no es de la federación, es de ellos. Es de ellos que decidan libremente y que voten a quien quieran votar y no pasa nada. ¿Y qué pálpito te da después de estar recorriendo toda España y visitando un montón de clubes? ¿Qué sensaciones estás recogiendo? Pues yo lo que percibo, y no solo yo, sino todo mi equipo, es que la gente quiere cambio, quiere renovación. Piensan que Ángel Villar lleva ya muchos años en la federación y quieren unas ideas nuevas, pues aire fresco, pues que la gente se conduzca de otra manera, pues que se haya más transparencia, haya más sensatez, que no se esté siempre a la bronca con todo el mundo, pues es normalidad. Yo lo que creo que quieren es normalidad. Y yo muchas veces les digo, ¿no? Para mí está siendo una experiencia humana, la verdad, impresionante, porque me estoy dando cuenta de lo que es el fútbol real y de las dificultades que tienen. Yo, por las funciones y los cometidos que yo tenía antes, yo no conocía ese fútbol aficionado, ¿no? Para mí está siendo una experiencia humana impresionante. Y la gente lo que quiere es eso. Y yo les digo muchas veces, digo, mira, yo probablemente no soy el cambio, porque yo llevo mucho tiempo en la federación, pero quizás sí soy la herramienta que puede posibilitar ese cambio. Por eso intento rodearme, no solo de gente experimentada, como puede ser presidente de la federación territorialista, sino de gente joven, gente joven, gente del fútbol, gente preparada, gente con nuevas ideas. Es necesario, es necesario. ¿Tú prefieres no ser presidente con tal de que Villar no lo siga siendo? Pues, no lo sé. Yo creo que Villar, pero por su propio bien, no debe seguir, porque Villar pues hasta muchos años ha hecho cosas muy buenas y tal, pero me da la sensación de que no va a salir bien, no va a salir bien. Y yo creo, ya digo, a mí el ser presidente, que sea yo o que sea otro, la verdad que me da igual, porque yo soy una persona, no soy presidencialista, yo soy una persona de equipo, de equipo, yo confío mucho en el equipo. O sea, Jorge, ¿tu triunfo sería más que ganar tú, que no ganar a Villar? No, no, es que no me lo quiero plantear así, porque yo tampoco soy una persona negativa, ni revanchista, ni tengo, ni me quiero llenar de odios, ni rencones, no me lo planteo así. Yo lo que sí creo es que el fútbol español y la federación necesitan nuevos aires, nuevos aires. Déjame que te escuches solamente lo que ha hecho José Ramón Lete, el secretario de Estado para el Deporte que ha hecho esta mañana. Dame 30 segundos, que ponemos una cuña de publicidad y terminamos contigo, Jorge. El Larguero con Manu Carreño. Este señor está practicando el Tranquiler, servicio por el que la Agencia Negociadora del Alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11. Mira que tranquilo está. Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Si quiere vender, comprar o alquilar, confía en Gilmar. Vendemos casas todos los días, la próxima puede ser la suya. Llámenos al 902 121 900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Acércate, ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Stardays de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Mercedes Benz Madrid, Alcalá 728, 914 2004. ¿Qué es un coche tecnológicamente superior? Un coche con asistente personal, Wi-Fi 4G. Opel Astra por 14.990 euros. Incluye Opel OnStar con respuesta automática de colisión y Wi-Fi 4G. Financiando con Santander Consumer EFCSA o Banco CTL MSAU antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en Opel.es. Retopel de la Comunidad de Madrid. Radio Madrid en Internet. Para que no te pierdas nada. Para que lo escuches todo. Para que lo digas cuando quieras. Radiomadrid.es. La radio, internet y tú. El Larguero. Manu Carreño. Van a ser las 12 de la noche. Hemos empezado este Larguero en Barcelona, en la Gala del Mundo Deportivo, con Mar Márquez. Jorge Pérez abriendo en directo este programa justo cuando le iban a entregar el premio al mejor deportista del año. Y estamos con Jorge Pérez en directo. Candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol cuando haya elecciones. Que algún día las habrá. Esto está ahora en manos del nuevo secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete. Con Miguel Cardenal ya hacía tiempo que no había ningún diálogo con Ángel María Villar. Entre Lete y Villar sí que había diálogo y lo sigue habiendo. Pero tienen, en cierta manera, la sensación de que les ha tomado el pelo Ángel María Villar. Y que les había dado su palabra cara a cara en reuniones personales. Y, sin embargo, no ha cumplido esa palabra. Un José Ramón Lete que quiere ir con pies de plomo. Que quiere ir con mucho tacto. Pero que quiere solucionar esto. No sé si, Jorge, tienes la sensación de que estamos ante los últimos coletazos de Villar. Pues yo creo que sí, sinceramente. Y yo creo que además él lo sabe también. Esto no puede seguir así. No puede estar permanentemente poniendo al fútbol a los pies de los caballos. Él se lleva mal. Y se ha llevado mal con todos los secretarios de Estado. Con todos los presidentes de la Liga. Está encerrado en sí mismo. No habla con los medios de comunicación. Bueno, pues todos no pueden tener la culpa. Alguna responsabilidad tendrá él. O sea que, y ya digo, la operación es una empresa muy bonita y con una gran responsabilidad social y con muchas cosas por hacer. Y no puedes tener la gente ahí en la bronca permanente. ¿Y te decepcionaría que Lete no se remangara de verdad y acelerara todo esto para que hubiera elecciones? Porque esto se puede seguir dilatando en el tiempo eternamente. Sí, sí, porque ahí hay una especie de laguna legal, ¿no? Que si el Tribunal Administrativo del Deporte no abre este diente, pues Ángel Villar puede estar ahí permanentemente el tiempo que queda. Pero yo confío en que en algún momento, como decía antes, al propio Ángel Villar se le cita la bombilla. Y piensa en la federación y piensa en el fútbol. Para terminar con Jorge Pérez, ¿qué ha dicho el secretario de Estabora del Deporte? Hola, Antón Meana, muy buenas, que hoy ha hablado esta mañana. Sí, hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Yo lo he visto muy político, muy secretario de Estado. Diría muy tibio, pero creo que es bueno que sea prudente porque él lo quiere arreglar y se ha encontrado con un obstáculo con el que no contaba, que es que Villar no está cumpliendo lo que había pactado con Lete a finales de diciembre. Estará diciendo Cardenal en casa si yo te contara lo que yo he esperado de Villar y no he visto, ¿no? Me venía a la mente ahora una información que no dimos la semana pasada porque no le di mucha importancia, pero cuando empezábamos a rascar esto del calendario y del reglamento electoral, me decía alguien que estuvo en la reunión y que, entre comillas, aprobó dentro de la federación el reglamento, otra vez erróneo, me dijo, ¿para qué vamos a aprobar un calendario electoral si nos van a devolver el reglamento electoral? O sea, que ellos eran conscientes de que se lo iban a devolver. Pues hoy, en la gala de los premios del deporte, en el Palacio del Pardo, le hemos preguntado lo siguiente a José Ramón Lete. Hemos hablado muchas veces, los equipos, está abierto un canal permanente de diálogo y yo creo que sí que hay un acuerdo para buscar una solución y yo creo que en eso estamos y estoy seguro que en los próximos días va a ser definitivo para cerrar esta situación de forma diferente. Perdón, ¿este que ha recibido no vale? ¿Este reglamento electoral? Este reglamento electoral se ajusta a la excepcionalidad, salvo en un aspecto concreto, que es un fleco, que es el menor de los problemas y que, por lo tanto, tendremos que resolver. Dice que es el menor de los problemas. Sí, pero no vale para que haya reglamento. Pero es un problema, no vale para reglamento, confirmando la noticia que adelantamos en el larguero el jueves. Y yo quería preguntarle a Jorge Pérez, si me permites, ¿cómo, Jorge, habéis recibido en tu candidatura la negativa de Ángel María Villar a no convocar una asamblea que habían pedido los propios miembros de la misma? Pues con mucha tristeza, porque, como decía antes, nosotros no se estábamos dando cuenta de la necesidad que tienen los clubes de todo el fútbol aficionado en general, pero en especial los clubes de tercera división y segunda B. Es un dinero, 14 millones de euros, que tiene provisionada la Liga de Fútbol Profesional y que los daría ya. Es un reparto que depende de la decisión de la asamblea. Y yo creo que no hace daño a nadie convocar la asamblea. Máxima, si la han solicitado, como en 10 de los estatutos, el 20% de la asamblea, que me vengan ahora con defectos formales, pues no me parece serio, me parece muy triste. El otro día hablaba yo con un club de tercera división, me dice, pues 35.000 euros para mí son 5 o 6 nóminas. O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería, ¿no? Y me da mucha pena, la verdad. Está por aquí Javier Raed, que ahora nos va a contar la última hora de los lesionados, de los tocados del Real Madrid, pero me estaba diciendo... Tengo una pregunta, sí. Hay una cosa que le quiero preguntar a Jorge sobre el retraso del calendario, ¿no? Claro, ese retraso del calendario puede beneficiar, o sea, en teoría, iba a beneficiar a la candidatura del presidente actual, Ángel María Villar. ¿Se puede volver en su contra o puede favorecer este retraso a la candidatura de Jorge Pérez? Absolutamente. Si Villar hubiera hecho las elecciones en marzo del año pasado, como inicialmente había previsto, hubiera ganado de calle. Vamos, yo creo que no me hubiera presentado yo, seguro. Pero conforme pasa el tiempo, la gente, claro, se va hartando más y se van más viendo las trilerías que está constantemente cometiendo y la gente se harta. Y eso, pues, lógicamente, no se está favoreciendo a las otras dos candidaturas. Pues nada, Jorge, te vamos a dejar la última por mi parte. No sé si muchas veces hemos hablado contigo y has dicho, si es que en el fútbol hay miedo a Villar, te le tienen miedo. ¿Crees que los clubes han perdido el miedo a Villar? Pues todavía no, pero lo van perdiendo cada vez más. Porque se les está informando, que es lo que antes no se hacía, ¿no? Y entonces van viendo que de ellos, de ellos exclusivamente es el fútbol y de ellos son los que tienen que decidir qué quieren que sea la federación y que sea el fútbol en el futuro. Entonces, en ese sentido, y además, como yo he pedido el voto electrónico para que la gente se meta en una cabina y con absoluta privacidad pueda votar en conciencia lo que quiera, pues yo estoy convencido de que eso va a ser definitivamente bueno para que vote cada uno en absoluta libertad y sin miedo. Jorge Pérez, muchas gracias por estar en El Larguero en directo. Quién sabe si dentro de pocas semanas o algún mes estamos hablando de Jorge Pérez como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Él ha dicho aquí en este programa que no sabe si es el cambio, pero sí puede ser la herramienta que sirva para llevar a cabo el cambio. en el fútbol español que tanto necesita. Jorge, seguimos en contacto. Será un placer, como siempre, hablar con vosotros, como ciudadano a pie o como presidente. Un abrazo, Jorge. Un abrazo fuerte. Jorge Pérez, el candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, en días convulsos con esto del calendario de las elecciones, se ha ido Miguel Cardenal, que parecía el problema directo para Ángel María Villar, y parece que tampoco. Acaba de llegar uno nuevo y le ha dicho que sí. Tú sí, a ti sí que te voy a mandar el calendario. ¿Qué me has pedido? Ahí lo tienes. Pero sí, es todo igual. Es pequeñito, es un matiz, pero el matiz no se lleva a cabo, y seguimos en calendario electoral. Y en todas las federaciones de todos los deportes hay un presidente o hay unas elecciones en marcha, menos en la de fútbol. Quinto año que va a cumplir Ángel María Villar, va a empezar el sexto y seguimos en elecciones. Es una broma, pero de mal gusto. 12 y 6, luego nos cuentan Santos, Meana y Javier Rey, luego hablamos con el Madrid. Pero vámonos a Barcelona, hemos abierto con Márquez, vámonos con Sique Rodríguez, Jordi Martí y Adrián Albech a la ciudad con Dar. Ir a hacer la compra, y ya de paso, sacar dinero. Ir a echar gasolina, y ya de paso, sacar dinero. Cuando vayas a comprar, usa Twip Cash. La nueva forma de retirar efectivos sin comisiones, donde a ti te viene bien. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, más de 3.500 puntos. Twip Cash, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web. Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú, con tres cifras, el Triplex de la Once, el juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio, y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el Triplex de la Once tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es, consigue miles de regalos, y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la Once, tres cifras que dan mucho juego. Tras 13 días de competición en el Dakar 2017, y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el Subpeyo 2008, y consigue condiciones especiales en toda la gama Sub del 18 al 31 de enero. Este martes, jugamos la vuelta de los cuartos de la Copa del Rey en Carrusel Deportivo. Desde las 7, por Onda Media, la aplicación móvil de la cadena SER y cadenaser.com, a la vez al corcón. Y desde las 9 menos cuarto, todos somos hispanos. España-Croacia. La selección española de balonmano se juega el pase a las semifinales del Mundial de Francia. Este martes, no te puedes desenganchar de... Dirige... Dani Garrido. Cadena SER. Son las 12 y 10 de la noche, seguimos avanzando en este larguero, en el que luego vendrá Michael Robinson, para hacer, como siempre, repaso a toda la actualidad del fútbol con él, en castellano, que ya sé que ahora está con los cursos de inglés del país, pero aquí sigue haciendo su sección en castellano, en el castellano perfecto de Michael Robinson. Yo lo tengo, ¿eh? Sí, señor, está muy bien, ¿eh? Yo lo vi anoche... Follow me, follow me. Después de escuchar el larguero, me lo vi. Sí, sí. Pues luego estará aquí, como cada uno. Y también Raúl Ruiz, que nos tiene que traer una historia hoy que tiene que ver con el racismo, que no te va a dejar indiferente. Tiene que ver mucho con ese acto que mañana hacemos en el Museo del Traje a las 12, que han organizado esta casa, el Grudoprisa y la UNESCO, y que tiene que ver con ese asunto, con la intolerancia, con el racismo, con la xenofobia, con el machismo, con la homofobia. Luego nos trae una historia que tiene que ver en concreto con el racismo y que hay que darle el altavoz que merece. Luego vendrá también Raúl Ruiz. Antes de esto, 12 y 10, vámonos a Barcelona. Está por ahí Sique Rodríguez, nuestro jefe de deportes en Barcelona. Hola, Sique, muy buenas. Hola, Manu, muy buenas. Y está por ahí Jordi Martí también. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. En esa gala del mundo deportivo que está teniendo lugar esta noche y donde tenemos a Adriel Betz, con el que enseguida conectamos de nuevo, está Iván Rakitic, el gran protagonista en las últimas horas de la actualidad culé. Por un lado, por el partidazo que se marcó ayer, y por otro, por la renovación, que es el único que ha conseguido meter la patita o sacar la patita en medio de todo lo que hay alrededor de Messi, porque parece que todo se detenía. Pues no, la renovación con Rakitic ha comenzado. ¿Y cómo ha comenzado, Sique Rodríguez? Sí, a ver, no se ha detenido ninguna de las renovaciones, pero la de Rakitic es la única que a día de hoy tiene oferta concreta del Barça. El club quiere renovar a Masip, que es el tercer portero, a Ter Stegen, a Iniesta, a Messi y a Rakitic. Y como digo, Rakitic tiene ya propuesta formal, cinco temporadas, es decir, hasta el 2022. Tanto club como jugador dicen, en privado y en público, que quieren llegar a un acuerdo, pero lo que hemos podido saber, y la realidad a día de hoy, es que la oferta que el Barça le ha presentado a Rakitic no convence al jugador. Ha sido rechazada, ha dicho que no a esta oferta, y desde el club mantienen que económicamente no la van a subir. Por lo tanto, veremos si en las próximas semanas uno de los dos da su brazo a torcer, o si la cosa se alarga y nos plantamos a verano. Dicen las partes que hay tiempo, porque tiene contrato hasta el 2019, pero en verano, si no ha habido renovación, habrá que estudiar los escenarios. Siempre se suele poner una fecha límite, porque como en dos meses no haya respuesta, pues en este caso... El Barça le ha dicho a Rakitic que la oferta no caduca, es decir, que no le va a subir el sueldo más de lo que ya le ha subido, que le ha hecho un contrato, le propone un contrato largo, cinco temporadas, y que, insisto, la oferta no caduca por si Rakitic la quiere aceptar más adelante. Jordi Martí, como ves este asunto del Corata, que para mí es un jugador, al margen de lo que haya pasado en este último mes, mes y medio, que nos ha desconcertado un poco a todos, como de pronto Rakitic ha pasado a jugar menos minutos, y, bueno, venía como una vitola de jugador importantísimo, capital, en este centro del campo. No está siendo tanto en este último tramo de temporada, pero yo creo que es un jugador fundamental para el Barça. ¿Cómo ves tú esta renovación? Pues que yo creo que, al final, los dos quieren. El Barça querrá que Rakitic siga, y yo quiero pensar que Rakitic también quiere seguir en el Barcelona. Yo creo que, como tú dices, Rakitic ha sido un pilar fundamental en estos dos años de triunfos del Barça de Luis Enrique. Su aportación ha sido fundamental. Su sacrificio, él venía de un Sevilla en el que jugaba con mucha más libertad. Era la estrella absoluta en el centro del campo. Por lo tanto, fíjate el sacrificio que hace en términos defensivos. El otro día le vimos jugar en el medio centro, aportó tranquilidad, aportó seguridad, y es uno de los grandes cómplices de Messi. Por lo tanto, como dice Sique, la primera oferta quizá la ha rechazado. La oferta no caduca. Se puede alargar la negociación hasta final de temporada. De hecho, su contrato no termina hasta el 2019. Yo quiero pensar que esto acabará bien. Él fue un jugador que se adaptó rapidísimamente. Es un jugador que tiene la cabeza muy bien amueblada. Y lo que le pasa al Barcelona es que se le acumulan muchas renovaciones. Aprieta mucho la masa salarial. Manu, que se está comiendo el presupuesto del Barça por los pies. Se le acumulan muchas renovaciones y gran parte de ellas, casi renovaciones inasumibles, las galácticas. Bueno, es que el esfuerzo que habrá que hacer con Messi es igualar las ofertas del City, del PSG o de China. Pero para mí lo más importante es que Rakitic quiere y el Barça quiere. Y espero que en este primer tanteo esto acabe bien. Yo creo que es lo más importante. El deseo de futbolista lo ha expresado muy claramente en esa gala del mundo deportivo donde hace un ratito ha dicho esto. Iván Rakitic, jugador del Barça, hace un rato. Confío en el Presi, confío en mi representante, Arturo Canales. Están hablando, estamos en conversaciones. Por supuesto, el Presi, el club, igual que yo con mi representante, estamos defendiendo los intereses, haciendo cada uno de la mejor manera posible. Y de ahí, pues la verdad, confío mucho. Tengo muchas ganas de, Dios quiera, seguir muchos años más. Mi sueño es quedarme aquí, si Dios quiere, para siempre. Y ojalá que pronto nos podamos sentar y cerrar todos. Mi opinión, yo creo que es imposible que no se lleve a cabo esta renovación. En mi opinión, lo que pasa es que es lógico también que haya diferencias en el inicio de la negociación y que por Rakitic, pues su representante pida más dinero porque es un contrato largo, cinco temporadas, y que el Barça le diga, mira, es que tengo aquí lo de Messi, más lo de Neymar que ya ha hecho, más lo de Suárez, más lo de... Entonces, claro, es verdad que no hay pasta para todos. Pero yo creo que hay muchísimas posibilidades. Vamos, yo, si tuviera que apostar, apuesto que Rakitic va a seguir en el Barça seguro, a pesar de que esas diferencias son normales que empiecen ahora cuando le ha pasado la oferta el FC Barcelona. Y además tiene muchas cosas a favor. Primero, sobre todo, que es un pedazo de futbolista y en el Barça lo saben, esté Luis Enrique o no esté Luis Enrique en el futuro inmediato, cuentan con Rakitic. Segundo, tiene el cariño de buena parte del vestuario y especialmente de Leo Messi. Y tercero, se ha integrado en el club y en esa ciudad como pocos, Jordi. No es fácil adaptarse a la Barcelona. Fíjate lo que le cuesta a Arda Turán, lo que le cuesta a André Gómez. Él es un jugador tan inteligente que se adaptó rapidísimamente. Insisto en lo de la cabeza bien amueblada. Insisto en lo de cómplice de Leo Messi y en su capacidad para sacrificarse y cambiar el rol que tenía en el Sevilla. Esto es fundamental. Sí, pero fíjate que Rakitic públicamente dice que se está negociando y que cada una de las partes va defendiendo lo suyo. Sí, sí, claro. Y que, insisto, las dos partes dicen que hay que llegar a un acuerdo, pero que a día de hoy el acuerdo no existe y Rakitic ha dicho no a la oferta del Barça y el Barça ha dicho que no le va a subir económicamente la propuesta. Por lo tanto, si llega a un acuerdo será porque una de las dos partes habrá cedido. Que pasa en el mundo del fútbol, pero que a día de hoy, así como con los otros no hay oferta por escrito y que las negociaciones están, como quien dice, empezando, algunas más adelantadas que otras, en el caso de Rakitic ya hace tiempo que se está negociando esta renovación. De hecho, está prometida por Bartomeu desde hace meses y no termina de concretarse y el motivo es este. Y eso ya es interpretación. Creo que Rakitic quiere una cantidad económica X por temporada y el Barça intenta compensarle que no llega con un contrato largo, como digo, de estas cinco temporadas. Pero, de momento, el Croata no ha aceptado. Adrià Alves, nos pide paso de nuevo en esa gala del mundo deportivo. Adrià, hola de nuevo. Hola, Manu. De nuevo, con alguien que no ha recibido un premio esta noche, pero yo supongo que estará contento por la buena dinámica que lleva el Barça. Es Charlie Rechac. ¿Qué tal, Charlie? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el Barça está en una dinámica claramente ascendente. El Madrid parece que está en una dinámica opuesta. Ayer el Barça ganó en Ipurua y supongo que por todo ello usted contento, ¿no? Sí, yo creo que el Barça hizo un gran partido en todos los sentidos. Jugó bien en conjunto, jugó bien individualmente. Además, el Barcelona tuvo muchas bajas y con cinco o seis jugadores nuevos hizo un gran partido. Por lo tanto, yo creo que hay que ser optimista. Manu, te escucha ya Rechac en el larguero. Hola, Charlie. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el larguero de la cadena SER. ¿Cómo está yendo la gala? Gracias, señor Guillet. Dime, dime. ¿Cómo está yendo la gala? Bien, perfecto. Hombre, ha estado perfecta. Y ahora, pues en ese momento se acaba. Ha terminado ahora mismo, ¿no? Estábamos hablando ahora mismo con Jordi Martí y con Sique Rodríguez de Rakitic. No sé cómo ves tú la renovación del Croata. Bueno, yo creo que es un problema que no lo llevo yo, lo llevo aquí, Roberto, es el que, digamos, en ese momento se está trabajando en ello, pero yo creo que se llegará a un acuerdo porque yo creo que tanto Rakitic como Barcelona los dos salen beneficiados de un acuerdo. Por lo tanto, creo que es problema de un poco de tiempo. Es un buen jugador, se ha acoplado bien en la ciudad, en el equipo. Yo creo que si las dos partes quieren tiene que haber final feliz, ¿no? Sí, porque además yo creo que ayer mismo pues volvió a jugar, jugó una demarcación que lo hace generalmente Busquets y lo hizo francamente bien. Yo creo que un jugador como él que ha ganado bastantes cosas o muchas cosas con el Sevilla, le faltaba pues quizá estar en un equipo grande, grande, de verdad y que los sevillanos se me enfaden, ¿no? Y yo creo que aquí pues ya ha ganado una Copa de Europa, ha conseguido un gol también en la final de la Copa de Europa y por lo tanto yo creo que está casi casi pues obligado a continuar con este equipo. No sé si preguntarte por Messi, como últimamente todo el que habla de Messi en el Barça tiene mal conocimientos, no sé si preguntarte algo, ¿no? No, pero todo el mundo me pregunta, todo el mundo la pregunta de Messi es que atrae yo, ¿no? Si va a continuar en el Barça o si va a renovar en el Barça. Yo te digo que estoy convencido, Messi es un tío muy listo y por lo tanto yo creo que esto va a continuar en el Barcelona totalmente convencido, vaya muy seguro. ¿Y crees que hay que hacer lo que sea para que siga a Messi? No, no, es que yo te digo primero le digo voy a repetir, es muy listo, él sabe lo que quiere todo el momento y yo creo que el Barça necesita a Messi y Messi necesita al Barça, por lo tanto creo que es un matrimonio que tiene que durar por los siglos de los siglos. Con cabeza fría y sentido común, ¿no? Sí, exactamente. Con cabeza fría y con sentido común, sin tirar la casa por la ventana tampoco. Bueno, es un problema esto y aquí ya no entro, es un problema del club y el club y la gente que lleva ese tema mejor que yo sabe lo que hay que hacer. Muy bien, me parece muy prudente las declaraciones de Charlie con todo lo que está pasando últimamente. De los árbitros, ¿no te parece que está todo el mundo quejándose ya demasiado esta temporada, Charlie? Que tú has jugado mucho y sabes lo que es esto, que un día te ayudan, otro te benefician. Ahora todo el mundo, a raíz de lo de Piqué, ahora todo el mundo le perjudican los árbitros. Bueno, yo creo que este fin de semana ha habido en varios partidos problemas, ¿no? Ha habido problemas en el campo de los Asuna, ha habido problemas con el Barça, ha habido problemas en el campo de Madrid. Yo creo que al final ahora se habla más del tema este como consecuencia de que hay muchas más televisiones, hay muchos más ángulos, se analizan muchísimo las cosas y quizá por ese motivo hay más polémica. Pero hay que dejarles tranquilitos, ¿no? A los árbitros. Sí, porque al final lo que te quitan un día te lo dan otro, ¿no? Tampoco puedes, digamos, analizar demasiado porque si no pararías loco. Vos, repetirte la semana, la última semana ha habido problemas en tres o cuatro partidos y todos tienen su parte de razón. ¿Pero esto se lo has dicho a Piqué o no? ¿Cómo? ¿Se lo has dicho a Piqué lo de que unas semanas te ayudan y otras te perjudican? Bueno, es que hay otra cosa que hay, por ejemplo, todo el mundo habla de puntos de vista, ¿no? ¿Qué pasa? Que si uno dice una cosa automáticamente si quieres buscar polémica la encuentras. Yo creo que si la gente habla y dice, oye, yo creo que se ha equivocado al árbitro y lo habla con educación, tampoco tiene que pasar nada, ¿no? Lo que pasa es que quizá todo el mundo está muy susceptible. Una más y te dejo, Charlie, Luis Enrique, porque todo el mundo está hablando de Messi. ¿Te preocupa lo que pasa con Luis Enrique y su renovación? Pues también otro caso parecido, ¿no? Yo creo que Luis Enrique lo conozco muy bien, es un tío que creo que fue ya muy valiente en coger el equipo después de que el equipo del Barça lo había ganado todo y no se asustó y lo ha seguido ganando. Por lo tanto, yo creo que bajo mi punto de vista creo que él tiene, es una decisión muy particular, ¿no? Pero que tiene que continuar porque a este equipo le ha cogido la mano y sabe en todo momento lo que le conviene. ¿Crees que es el entrenador ideal para este Barça? Yo creo que sí. Y la Liga se puede ganar, ¿no? La Liga se puede ganar y más como se ha puesto en esos momentos teniendo en cuenta también que esta copa también puede influir un poquito en la Liga, ¿no? Ahora vamos a ver esta semana lo que sucede nosotros contra la Real y el Madrid contra el Z de Vigo y aquí también esos resultados también pueden afectar un poquito para próximos partidos. ¿Y al Sevilla le ves como candidato? Al Sevilla si no es candidato quizá en la recta final yo creo que tiene mucho que decir en esta Liga, ¿no? Que puede complicar muchísimo a todo el mundo al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid por lo tanto puede ser un equipo que tenga mucho que decir en esta Liga. Charly Resac es un placer hablar contigo en el larguero. Gracias a ti. Chao, chao. Charly Resac en directo en esa gala del mundo deportivo en el larguero de la SER gala que acaba de terminar ¿no? Nos decía el propio Resac Adrià. Sí, de hecho Resac es de los últimos ya en marcharse prácticamente ya vacío este palacio de congresos de Barcelona donde hoy se ha celebrado esta gala del mundo deportivo hemos escuchado al ganador del premio al mejor deportista del año Marc Márquez para abrir este larguero y ahora Charly Resac que como te decía no ha recibido ningún premio pero ha cenado bien y también se va contento. Sí señor, siempre un placer escuchar a Charly. A Rakitis ¿cómo le has visto? ¿le hemos oído? ¿pero cómo se le ha visto? ¿tranquilo? Yo creo que se le ve al Corrata ¿cómo? Muy tranquilo la verdad es que muy tranquilo sonriente y con ganas de hablar Manu es verdad que habló la semana pasada de su renovación en ya lo diré en San Sebastián habló en San Sebastián salió en zona mixta y dijo que él era muy optimista hoy se ha parado antes de la gala para repetir este mensaje y para mandar también un mensaje a los dirigentes del Barça diciendo que él es muy optimista y que espera que Bartomeu mueva ficha y que sea también optimista en cuanto a su futuro y luego le hemos escuchado antes cuando se ha subido al escenario directamente le ha mandado un mensaje a Bartomeu y ha dicho el Presi que mueva ficha porque yo quiero quedarme en el Barça Sí aquí lo que pasa Manu es que dijo el director general que en las renovaciones habrá que priorizar esperemos que el Barça haga un esfuerzo y esperemos que Rakitic también module sus pretensiones porque si no con tantas renovaciones y tan complicadas y visto que la masa salarial es tan importante y se come tanto presupuesto a ver si la cosa ¿sabes qué te quiero decir? Sí, sí, sí claro, claro Los dos están condenados a hacer un esfuerzo Rakitic también Seguramente si no estuviera Messi, Suárez y Neymar en la plantilla pues probablemente probablemente digo la oferta del Barça a Rakitic fuera algo superior probablemente pero claro Rakitic tiene que ser consciente del momento en el que está de quienes le acompañan en esta plantilla y eso ya tiene que poner una balanza si me merece la pena a lo mejor ganar un poco menos pero seguir aquí o si no me convence la oferta económica y mira y al final pues no pero vamos que está aprendiendo catalán y todo yo no voy a estar aprendiendo catalán sí que para pirarse luego de Barcelona Bueno ya sabes que todo el mundo que ha venido a vivir a Barcelona vuelve un día u otro Bueno para terminar en Barcelona Aleix Vidal que ha estado en la rampa de salida finalmente se queda y quien estuvo a punto de llegar tampoco llega en el lateral derecho así que Sí, a ver hoy Robert Fernández en esta misma gana de Mundo Deportivo ha confirmado lo que ya habíamos explicado que Aleix Vidal se queda al final el Barça ha estado buscando un lateral en este mercado de invierno porque Luis Enrique no confía en Aleix Vidal aunque últimamente lo está poniendo más en el club cruzan los dedos para que realmente se gire esta situación aunque es altamente difícil y habían diferentes nombres ya explicamos que uno era el de Ivanovic del Chelsea aunque en la dirección deportiva lo ven más como central que lateral y el Barça llegó a negociar con Darío Serna el jugador del Shakhtar Donets que aceptaba bajarse el sueldo para venir al Barça pero hubo un problema y es que el Shakhtar no quiso dejar escapar a Serna gratis pedía un traspaso y el Barça como ya hemos explicado no tiene dinero para invertir en fichajes en este mercado de invierno y de aquí que la operación no haya tirado adelante el presidente del Shakhtar por lo que nos dicen es como un padre para Darío Serna y Serna no ha querido marcharse del Shakhtar Donets enemistándose con el presidente y por eso o este es uno de los motivos importantes de peso por los que se ha frustrado esta operación la de Darío Serna que hubiera reforzado el lateral derecho del Barça y a partir de aquí pues queda aparcada la opción de fichar a un lateral hasta verano donde se analizará otra vez la situación y si no cambian mucho las cosas el Barça a día de hoy tiene encima de la mesa la posibilidad de fichar a un lateral derecho titular para el futuro porque difícilmente a la vez Vidal cambiar su situación y porque Sergi Roberto es visto más como un centrocampista que puede jugar a veces de lateral vamos a renovar primero a Messi y luego a Rakitic y veremos ya si hay pasta para un lateral o hay que seguir con lo que tenemos en la mesa a lo mejor puedes encontrar uno muy bueno que sea baratito a lo mejor hay algún chollo por ahí un abrazo así que hasta mañana adiós Jordi Martí adiós hasta mañana cerramos con Adrián Alves también en la gala del mundo deportivo un abrazo Adrián hasta luego un abrazo Manu buenas noches 12 y 26 enseguida Michael Robinson enseguida viene Raúl Ruiz enseguida estamos en el Open de Australia donde Rafa Nadal está ya en cuartos de final y enseguida también en el Mundial de Francia de balonmano con Diego González y con dos y con un gran protagonista que vamos a tener enseguida en la previa del partido de mañana contra Croacia y te recuerdo el número de WhatsApp para opinar de Nadal del balonmano de Villar del Barça del Madrid de lo que quieras 648 47 37 60 como siempre tu nota de voz al WhatsApp y te escuchamos cuando acabe el larguero mira por ahí está entrando ya Raúl Ruiz que va a mandar la nota de voz 648 47 37 60 vámonos El larguero con Manu Carreño La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento El Tranquiler servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis 900 20 20 11 agencianegociadoradelalquiler.com Acércate Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo Ven a los Stardays de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas tan buenas que no querrás compartirlas con nadie Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero Infórmate en tu concesionario City Car Sur tu concesionario oficial Mercedes Benz en Leganés y Alcorcón Vuelve a Madrid a los Teatros Luchana La flaqueza del bolchevique la adaptación teatral del éxito de Lorenzo Silva con Susana Baitúa y Adolfo Fernández La corrosiva comedia entre una descarada adolescente y un misántropo enamorado que agotó localidades la pasada temporada La flaqueza del bolchevique solo hasta el 19 de febrero Compra tus entradas en teatrosluchana.es Acércate Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo Ven a los Stardays de Mercedes desde el 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas tan buenas que no querrás compartirlas con nadie Mercedes-Benz Madrid Alcalá 728 914-2004 Hoy por hoy de lunes a viernes de 6 a 12 y 20 del mediodía una hora menos en Canarias desde las 6 toda la información y el análisis con Pepa Bueno y a partir de las 10 el magazín con Gemma Nieca Hoy por hoy Corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Radio Madrid 105.4 FM 810 Onda Media Radiomadrid.es El Larguero Manu Carreño Son las 12 y 29 una hora menos en Canarias después de escuchar a Márquez abriendo el larguero después de escuchar a Jorge Pérez candidato a la presidencia de la Federación y de tener a Charlie Resak también en directo en este larguero hablamos del Real Madrid ahora vamos con la última hora de los lesionados que nos cuenta Javier Raez preocupación con Marcelo y con Luka Modric pero la guerra Ramos-Sevilla va a más ha dado un paso más menos mal que este año ya no van a jugar más bueno espérate en la Champions podrían jugar en la Champions si el sorteo así lo quisiera pero está calentito el tema esto había empezado como una guerra entre los radicales del Sevilla y Sergio Ramos que bueno pues que viene repitiéndose los últimos 10 años desde que del nido traspasó a Ramos al Real Madrid y le señaló públicamente diciendo ahí está que se quiere ir que se quiere ir del Madrid y desde entonces le hicieron una cruz en la que ha sido su casa de toda la vida esto ha ido más y en esta última en estos últimos enfrentamientos tanto en Liga como en Copa se ha recrudecido no sólo por los insultos que han ido a más sino por la respuesta de Ramos pero eso que estaba siendo un enfrentamiento entre los radicales del Sevilla y Sergio Ramos ha dado un paso más porque desde el sábado es un enfrentamiento entre Ramos y el Sevilla mensajito de Ramos a Pepe Castro y hoy mensajito de Pepe Castro a Sergio Ramos Antón Beana Pues sí yo creo que esto empieza justo antes del partido de Liga entre la Copa y la Liga cuando el Sevilla una noche de viernes emite un comunicado para pedirle a la Liga que denuncie a Ramos por la presunta provocación después de marcar a Lopanenka en el torneo del CAO Ramos sufre un calvario en el partido de Liga y todo se calma pero el otro día después del partido estaba Herraez en la zona mixta aparece Sergio Ramos calmado había pasado solamente una hora y cincuenta minutos desde que llegó el partido contra el Málaga solo una hora y cincuenta minutos y le preguntan en la zona mixta por cómo se había sentido al ver el comunicado del Sevilla pidiendo que le denunciaran a él por la provocación presunta repito tras lanzar a Lopanenka y esto respondía el sábado en el Bernabéu Sergio Ramos nunca voy a estar a favor de los violentos y me parece un poco muy fuerte que el primero el presidente no se ponga a favor de la violencia que obviamente es lo que mancha este gran deporte como es el fútbol y después pues los que tienen que tomar decisiones lo tenían muy fácil y han decidido no sancionarlo hoy le ha contestado primero Javier Tebas diciendo que Ramos no está del todo acertado que el presidente del Sevilla no apoya a los violentos que a lo mejor no tiene el mismo grado de vemencia que tiene el presidente de la liga pero que Pepe Castro no apoya a los violentos y ha ocurrido una cosa curiosa estábamos en el pardo muy tranquilos todo muy elegante con Ruth Beitia con los que habían ganado con sus majestades los reyes y Pepe Castro no quería hablar era turno de San Paoli que era el protagonista el Sevilla equipo revelación de la primera vuelta pero más o menos se convence a Pepe Castro que ya había salido del palacio vuelve a entrar le pregunta a Toño García compañero de Mediaset y de este programa le pregunta por lo de Ramos se calienta y hay un minuto antológico de radio Sergio Ramos tiene que dedicarse a jugar en su club y si tiene que aconsejar o algún presidente que se lo aconseje al presidente de su club no al Sevilla Fútbol Club Sevilla Fútbol Club ya tiene bastante con sus problemas y trabaja mucho más de lo que él cree en el tema de solucionar los problemas de violencia verbal ¿verdad? porque que a nadie se le olvide que este presidente es el que hace poco más de dos años preparó una iniciativa para paliar o arreglar un poco ese problema que había de la afición con Sergio Ramos y que le dio ese pequeño homenaje en el campo para intentar que haya otra actitud con él y lo que no se puede evitar es que haya algún grupo todavía de 20, 30, 50 no lo sé que lo insulten cuando va al Sánchez Piguán algo que rechazamos por supuesto y que no queremos para nada pero tampoco puede provocarse la afición porque si se provoca la afición ocurre lo que ha ocurrido ahora que ha puesto a todo el mundo en contra de él y la solución no es por dos veces provocar al presidente de otro club me parece que había estado bien Pepe Castro en esta respuesta pero después de que le haya dicho Ramos lo que le dijo yo entiendo que te tienes que sentir un poco incómodo siendo presidente de un club donde los radicales pues te amenazan te hacen pintadas entiendo que hay que ser valiente para enfrentarte a estos cafres que solo se dedican a esto a ponerse capuchas y a ir a amenazarte o a pintarte a casa o a pegarse a palos cuando vienen los de la Juve entiendo que no todos los presidentes tienen ese coraje y es verdad que yo en Pepe Castro cuando la entrevistamos aquí la semana pasada y estuvo aquí en el larguero felicitándole por lo bien que estaba el Sevilla en cuanto le sacamos el tema de los viris no, no es noche para hablar de esto ¿cómo que no es noche para hablar de esto? es noche para hablar de fútbol y para hablar de los viris es noche para hablar de todo pues no se puede hablar solo de lo bien que va el Sevilla y no hablar de los insultos hoy ha estado bien el presidente del Sevilla cuando le ha dicho a Ramos tú no puedes provocar te equivocas provocando la afición del Sevilla pero yo condeno y rechazo a los que insultan en el Sánchez Pijuán a los jugadores que vienen aquí en este caso a Sergio Ramos hoy ha estado bien pero repito esto ya es un enfrentamiento Ramos-Sevilla las palabras de Ramos hacia el presidente y las del presidente para Ramos que le ha dicho lo que tengas que decir a un presidente y si no lo al tuyo que es Florentino Pérez sí, luego le hemos dicho cara a cara al presidente del Sevilla que a lo mejor esto era más fácil levantar el teléfono que hable Pepe Castro con Ramos o Ramos con Castro y que lo solucionen por el bien del fútbol del Sevilla y de Sergio pero por ahora prefieren esto mantener esta guerra fría y lanzarse mensajes en los medios de comunicación está Pablo Alfaro en Sevilla hola Pablo muy buenas hola Manu buena noche comentarista de Carrusselli del Larguero de la cadena SER que ya hemos hablado alguna vez de esto sobre todo cuando los partidos pero ahora queda un paso más este enfrentamiento entre el jugador y el presidente no sé cómo lo ves tú ahí en Sevilla este caso que de alguna manera habría que acabarlo pero que no es fácil ¿no Pablo? sí hombre sí ojalá se acabe ojalá se acabe pronto porque porque es lo que bueno yo creo que lo que nos gusta a todos es intentar hablar de fútbol ¿no? y de situaciones que sucedan dentro de un terreno de juego con el balón por medio pero bueno es a ver Manu como me vas a pedir opinión imagino sí, sí, claro es un tema que a mí me entristece realmente por eso porque lógicamente afecta a un club que quiero mucho y afecta a Sergio también que es una persona a la que le tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio creo que estuviste con él en la zona mixta en la zona mixta de Villos saludándole ¿no? a Sergio sí, sí porque ya te digo porque yo era el capitán cuando él prácticamente salió y fue el partido en primera y lógicamente pues es un poquito ese que poco a poco vas apadrinando ves que te va a pasar por la izquierda como un avión como lo hizo pero es verdad y entonces pues ya te digo es un tema que entristece yo y pues cuando cuando he escuchado las declaraciones de Pepe Castro las he intentado escuchar íntegras ¿no? íntegras porque sin cortes sin nada a ver cómo ha podido suceder y lo que ha dicho y yo tengo que ser sincero y decirte que para mí el presidente de Sevilla hoy ha estado de 10 de 10 porque ha sido es verdad que ha sido enérgico es un tema pues que seguramente le incomoda mucho en un primer lugar se ha referido pues un poquito a la marcha deportiva del club que hay que reconocer que a día de hoy es de sobresaliente y por lo que realmente estaba él en Madrid porque era para para apoyar a San Paoli ¿no? recibiendo este premio y después pues bueno pues lógicamente los profesionales le preguntan pues lo que creen conveniente ¿no? y a partir de ahí pues una situación ya te digo que para mí lo mejor es intentar echar agua al fuego no a gasolina imagino que para ti y para muchos sevillistas porque los cuatro cafres que luego animan a otros cuatro que no tienen personalidad y ven como insultan cuatro tontos venga vamos a insultar con ellos venga hijo de tal pero imagino que para la mayoría de sevillistas no debe ser fácil tener que elegir que es lo que parece que se está pretendiendo en ponerte a un lado del rin o te pones en el rincón del Sevilla o te pones en el rincón de Ramos yo creo que eso es lo que hay que evitar porque aquí al final a los que de verdad hay que señalar son a los que insultan es que al final desviamos el foco no es que ahora Ramos con Pepe Castro Pepe Castro con Ramos eso es lo que hay que evitar en Sevilla ese debate que al final es desviar el tiro la atención está en los que insultan en la grada exactamente exactamente sí porque al final cuando ya te obligan a ponerte bueno en un bando o en otro ya estamos hablando casi de una guerra fría y no es el caso al final los cafres como lógicamente en todos los clubes hay gente pues eso indeseable que no merece la pena ni siquiera nombrarla y es verdad que con eso hay que ser duro hay que intentar erradicarlos y como te estaba escuchando a la mano hay momentos en los que no es sencillo porque sobre todo es gente que tiene que tiene el uso de la fuerza por algo lógico cuando no lo debe de ser pero fíjate como les han echado del Camp Nou y no ha pasado nada los han echado del Bernabéu y no ha pasado nada o sea que al final parece que se iba a acabar el mundo y se iba a acabar el Bernabéu y se iba a cerrar el Camp Nou o sea si el precio que hay que pagar para que en los estadios haya ruido y haya animación y haya cánticos es tener a estos cafres en los estadios no es mejor que esté el estadio en silencio que a veces dice alguien no es que está la grada callada bueno y qué pasa que para que no esté callada hay que meter a cuatro sinvergüenzas que se dedican a liar pues habrá que ponerse serio y tajante como hoy me ha gustado escuchar a Pepe Castro ahora además de decirlo hay que hacerlo sí, sí, no cabe duda no cabe duda además la gran mayoría de las veces es verdad que los grupos de animación son mucho más amplios que no simplemente los delincuentes si es cierto que se amparan en ellos y lógicamente pues dentro de esa masa pues se parece que son más fuertes pero realmente yo siempre estoy a favor de los que vayan a animar y los que vayan con sus banderas y sus patnartas porque van lógicamente a darle colorido y a jugar su partido desde su asiento ahora que ahí te pongas a pegarte con alguien a ir a un bar a ir a un bar porque vienen los de la Juve y querer hacer pues eso pues el delincuente pues lógicamente contra esos hay que hay que animar lo que puede ser pues nada poniendo un poquito de sentido común y también cabeza fría Pablo Alfaro en Sevilla no solo en Barcelona con esa frase pues nada Pablo un abrazo y a ver si hablamos de fútbol y nos olvidamos de este asunto ya muy bien hermano chao Pablo hasta luego hasta mañana para terminar con el Madrid Javier Raez ¿cuánto tiempo de baja Marcelo y qué tiene? ¿cuánto tiempo de baja Modric y qué tiene? bueno pues de Marcelo es un mes es una rotura grado 2 eso bueno traducido al cristiano es un mes mes largo si llega va a llegar muy justo a la eliminatoria frente al Nápoles en la Copa de Europa en la Champions en octavo de final lo de Modric afortunadamente es tan solo 15 días es una sobrecarga muscular Modric notó esa molestia y rápidamente pidió el cambio así que Luka Modric va a estar mucho antes que Marcelo que Carvajal Carvajal sí que va a llegar seguro a esa eliminatoria de Champions frente al Nápoles hemos contado aquí en la cadena ser que ellos dos estaban pues en alerta naranja tanto Modric como como Marcelo lo sabía Zidane pero bueno el partido era muy importante frente al Málaga y por eso jugaron de inicio queda saber qué va a pasar con otros futbolistas el caso de Danilo Danilo tiene una tendinitis en el pie derecho es verdad que bueno ahí está el umbral del dolor mañana va a saltar al césped y Danilo va a jugar de inicio si todo va bien frente al Celta James Rodríguez estará mañana Cristiano Ronaldo tiene un golpe pero en principio vamos a ver si puede o no jugar ese partido y cuando oímos estas cosas hoy ha entrenado al margen del grupo efectivamente si oímos toda esta cantidad de bajas la gente se puede preguntar pero el Real Madrid el Real Madrid va a ir a remontar el partido frente al Celta la respuesta es sí porque va a presentar un equipazo va a presentar un equipo con Asensio con la presencia de Karim Benzema en el centro del campo va a estar Isco va a estar Kovac y va a estar Toni Kroos que está mejorando mucho su fútbol y va a estar Ramos va a estar Varane así que casilla la portería el Madrid va a presentar un once de garantías eso sí si que ha eliminado la Copa tampoco va a pasar nada porque el objetivo número uno es la Liga y la Champions gracias Javi mañana más un abrazo hasta luego Antomeana gracias Manu qué ganas de que lleguen los partidos de Copa miércoles y jueves la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey nos queda todavía estar en Francia con el balonmano en Australia con el tenis y Raúl Ruiz que nos trae una historia preciosa que tiene que ver con el racismo en el fútbol pero ya está por aquí Michael Robinson que ha sacado un curso con el país para aprender inglés aquí en el larguero aprendemos castellano con Michael Robinson y un poquito de fútbol también vamos con el inglés no te lo vas a creer acabo de sacar dinero sin comisiones de mi gasolinera no te lo vas a creer ayer saqué efectivo del supermercado no me creerás pero... pues créetelo porque llega TweetCash la nueva forma de sacar efectivo sin comisiones donde a ti te viene bien en tiendas Día y Clarel en supermercados El Árbol y La Plaza de Día en gasolineras Galp Dizarcel más de 3.500 puntos TweetCash con tu cuenta nómina ING Direct más información en nuestra web ¿Viste? han llegado las regafas tan regraduadas rebonitas recoloridas tan redondas no te enrolles y ven a las regafas de General Optica solo ahora encuentra tus gafas con un 50% de descuento y con cristales incluidos aprovecha nuestras regafas General Optica tu mirada eres tú con 3 actos tienes una comedia con 3 días libres un puente con 3 generaciones una saga con 3 picos un sombrero con 3 cifras el Triplex de la 11 el juego diario en el que es muy fácil ganar elige un número de 3 cifras cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros Triplex de la 11 3 cifras que dan mucho juego ¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal recuerda cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC Seguimos adelante en el larguero y como cada lunes un ratito de análisis a lo que a lo que ha pasado esta semana con Michael Robinson hola Michael muy buenas hola que tal ¿Te gustó el partido de ayer del Barça? si disfruté mucho a los 90 minutos porque me gustó el comienzo del Aibar y vi bueno vi un pase incómodo y por momentos sufrí y luego pues vimos un repaso del FC Barcelona que jugó a placer y si algo en el FC Barcelona a cambio del Real Madrid Real Madrid se ha visto que tiene una plantilla amplia banquillo largo como se dice que los no suplentes entran y hacen bien esto no ha sido el caso del Barça inclusive se ha dudado de algunos de sus fichajes etcétera etcétera no ha funcionado los futbolistas no habituales digamos sin embargo ayer vimos un equipo que funcionaba muy bien desde atrás hasta la punta aguda del ataque vimos un FC Barcelona buen humorado ahora falta Busquets dos semanas afortunadamente menos de lo que pensábamos porque ayer cuando estabais haciendo el partidazo en el Plus la entrada de Escalante que si pudo ser roja, amarilla falta al final no fue nada fue una falta no sé como lo viste tú y segundo a raíz de esta cuestión con la ausencia de Busquets ¿quién crees que puede ocupar mejor su puesto ahí en ese centro del campo del Barça? Bueno yo vi Rakitic entonado por alguna razón y no lo sé es que parece ser que Luis Enrique ha tenido reticencias en contar asiduamente con Rakitic cosa que no lo he entendido sin embargo con las dimensiones de Ipulua y con un equipo con ganas de presionar y hacer el centro campo un lugar muy poblado con poco espacio para el Barça yo pienso que Rakitic sortió el problema con mucha eficacia y no poco brillantez por lo tanto es un partidazo por lo tanto también es cierto que ha dado ese papel de vez en cuando a André Gómez que no veo yo claramente pondría Rakitic pero yo no sé si esto es demasiado obvio para Luis Enrique no lo sé y Sergio Roberto ayer le preguntaban a Luis Enrique por el tema de quién vas a poner y dijo bueno dejadme pensar tengo un montón de soluciones ¿crees que Sergio Roberto es un buen lateral y que se está perdiendo un gran centrocampista? Sergio Roberto es un gran futbolista sobre los años lo que ha hecho el FC Barcelona muy bien es que no tienen futbolistas con posiciones ad hoc son más bien futbolistas híbridos digamos por lo tanto Sergio Roberto me parecía un futbolista bueno y por momentos tímido para jugar en el centro del campo le he visto hacerlo francamente bien me acuerdo en el Bernabé un día dio un repaso al Real Madrid en esta demarcación y lo hizo francamente bien también un día en Getafe lo hacía muy bien y luego apareció por la banda derecha en Bilbao me parece que fue por vez primera y destacó destacó muy bien con buenos cambios de ritmo cosa que vimos en el centro del campo cuando jugaba bien pero puede que el chaval tiene el chip del lateral derecho muy puesto y a lo mejor le faltaría algún otro ensayo para ir de bueno reacostumbrándose de ser centrocampista pero es sobre todo Sergio Roberto un muy buen futbolista juegue donde juegue cuando realmente Rakitic pienso que habría convencido a aquel que le podría haber dudado de su capacidad de ser un elemento importante en el centro del campo del Barça sí señor y de Messi ya ni te pregunto porque Messi ayer hizo otra vez de Messi como siempre marcando gol asistiendo y haciendo más de centrocampista que nunca cada vez como que no sé si es que él entiende que el equipo lo necesita más o que le gusta más no me extraña que los chinos le ofrezcan lo que le ofrecen Robbins si es que sí sí mira león el Messi según vayan pasando los años según él va comprendiendo fútbol cada vez más ya nos le hemos visto en muchas ocasiones esta temporada hacer de Bichabi le hemos visto hacer de el que asiste al goleador y hemos visto él en ver una goleadora y él acaba apareciendo que baja al centrocampo para pedir el balón y bueno un buen día le vimos ganarle al Sevilla al Sevilla no los bullillos el Sevilla en el Sánchez Pijuan solo en una segunda mitad hacía de todo entonces una vez más estamos hablando de un fútbol es que no tiene una posición ad hoc bueno me voy a regañarme a mí mismo por hacer lo que te dije que no voy a hacer nunca comprar te dejamos por una noche pero pero Cristiano Ronaldo es de los delanteros atacantes más superlativos que yo me acuerdo habiendo visto es cierto ahora pero tampoco lo veo de todo cómodo bajando al centrocampo para soltar cosas y tal no sé qué luego dirigir el equipo llevar el timón etcétera etcétera es un gran finalizador y creador de peligro como pocos como pocos que hemos visto en la historia Leonel Messi tiene más rango tiene más registros es más futbolista por eso yo creo que los chinos pues para que le haga falta porque es un porque no llevan un jugador llevan tres llevarían tres es un tres en uno tres en uno oye anoche en el Sanedrín del Larguero hacíamos balance de la primera vuelta tú que llevas tantas ligas comentando fútbol en nuestro país te pregunto por esta primera vuelta de esta temporada lo has dicho como si debo de retirarme no 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 por favor por favor todavía te quedan muchas te lo has dicho con cierto no 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 te ha parecido que lo he dicho pero no lo he dicho te quedan muchas ligas muchas ligas oye oye te pregunto igual que anoche el mejor equipo de la primera vuelta para ti bueno el que ha ganado más puntos supongo gusto de ver y tal Real Madrid tiene más puntos que ninguno y de forma holgadito Real Madrid el mejor entrenador de la primera vuelta San Pauli sin dudarlo Sevilla es el equipo hubo premio para el equipo revelación el equipo más excitante que he visto excitante en todos los sentidos porque por sorpresa por talante por intensidad y no poca brillantez Sevilla me ha alucinado esa temporada por lo tanto San Pauli me parece un mago y es más augura un muy buen futuro hemos estado viendo en las últimas temporadas como Atlético de Madrid está asustando a Europa llegando dos veces en tres años a dos finales yo no te digo que el Sevilla no puede hacer exactamente el mismo papel puede coger el papel de animador de la liga y del fútbol europeo si si me parece un muy buen equipo de fútbol los tres mejores jugadores es muy difícil pero tres bueno después de lo que acaba de decir de Leo Messi ese ya te lo pongo Messi en Sonse me parece unos cuantos dijeron en Sonse anoche en Sonse me parece un monstruo y además me gustaría saber qué estaba haciendo en Sonse toda su vida sé que estaba en Blackburn Rovers en Stock City y tal pero a este nivel pues pues tiene la criatura 27 años pero me parece pero el día que vi el Sevilla jugar contra el Barça él aquel día parecía más a Bukets que Bukets pero un Bukets que aparece como delantero centro en momentos dado para rematar y tal no 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 en Sonse me he dejado feliz piéndole jugar que bien Messi en Sonse y pues ya te dejo a ti tercero hay tantos hay tantos ¿cuánto tiempo me das para pensar? hasta la una y media es que no no sabe que Messi y en Sonse los dos que más te han gustado con diferencias Messi y en Sonse ¿y alguien te ha decepcionado? alguien que hayas dicho esperaba más de este equipo bueno de equipo yo creo que está claro a mí que me ha decepcionado aunque ayer le vi muy bien es Neymar y te voy a decir ¿por qué Neymar? porque cuando llegó Neymar no me decepcionó es que me parece un tipo tremendamente brasileño habilidoso maravilloso y tal no sé qué pero un poco frívolo luego dentro de lo brillante que le atesora ¿no? pero luego se le llenó durante tres meses Messi y vi versión segundo de Neymar pidiendo vez ¿no? como aquí mando yo y liderando el fútbol club Barcelona y haciéndolo bien por la tanto yo pensaba pues este exótico no es solo exótico este es futbolista cuyo balón de oro es su destino eventualmente eventualmente este sí está pidiendo paso a la grandeza del fútbol mundial pues mira empezó esa temporada y he visto por momentos un futbolista volviendo a los frivolites de su primera temporada habiendo habiendo dicho esto ayer vi un fantástico Neymar si es un fantástico futbolista que se dé cuenta que no está regañado la solidaridad con la brillantez de el trabajar no es un contrasentido de ser exótico si uno quiere vi un Neymar brillante ayer pero es el Neymar que yo quiero ver con más frecuencia con más asiduidad y hay que exigirle a ese nivel evidentemente porque lo tiene porque lo tiene por lo tanto esta temporada yo pensaba a ver el mismo Neymar pero subiendo un peldaño pero baja un par de ellos oye te ha sorprendido las quejas de tu ex Osasuna de manera oficial comunicado del club contra los árbitros después de lo que pasaba ayer por la mañana Osasuna 3 Sevilla 4 te ha sorprendido al margen de ese partido aquí ya todo el mundo se queja de los árbitros los grandes los pequeños todos te iba a decir de que claro es que al margen del partido contra el Sevilla mi parte de que es más entendible que un club como Osasuna se queja los árbitros que un equipo puntero como últimamente el Barça o tal habido momentos como Auriño cuando claro los árbitros enemigo público número uno sí eso pasa Osasuna está sufriendo mucho pero se me antoja que los problemas de Osasuna no radica necesariamente en las decisiones erróneas que pueden hacer los árbitros pienso que puede radicar en que los comienzos o el verano no ha sido bueno en la planificación es curioso no obstante que el secretario técnico ya es el mismo entrenador y a ver si puede compensar por lo que no se compensó en el principio de temporada pero no creo que Osasuna esté en las posiciones del descenso porque los árbitros han decidido que así será pienso que puede ser una impotencia de club atlético Osasuna a pensar también si el fútbol club Barcelona o en su día el Real Madrid puede quejarse los árbitros en fin en un equipo en el que ya no está Enrique Martín en el que ya no está Jauvin Caparros y donde ahora Vasilyevich es el técnico bueno para terminar entonces está en el tercer entrador en la primera vuelta eso es a lo mejor hay algo más de los árbitros exactamente quería terminar preguntándote por la imagen más llamativa del fin de semana que ha sido en la Premier Cahill el golpetazo tremendo con Mason el jugador del Hull City fractura de cráneo fíjate cómo se va a llevar en camilla cómo sale la ovación de todo el mundo y nos temíamos por un momento lo peor operado de urgencia pero me he acordado que tú sabes de qué va eso de que te operen de fractura de cráneo sí tres fracturas de cráneo tres pero como puedes ver que no tengo efectos secundarios de Cahill afortunadamente eso pasa tres veces te rompiste el cráneo jugando al fútbol sí una vez fue en la salida de un corner a favor nuestro yo iba a atacar un balón y tal no sé qué el portero despejó de puños y los que estaban marcando o uno que estaba marcando el poste tenía tantas ganas de salir que decidió pisarme la cabeza y era fortuito porque conozco el tipo que yo le creo al menos el taco o los tacones en el talón de la bota pues penetraba mi cabeza curiosamente fíjate lo insensible que soy yo de cabeza esto fue viernes santo sábado hay jornada también el día siguiente un partido lo jugué y el lunes hay jornada porque en navidad y semana santa se juegan muchos partidos en Inglaterra y en el minuto 20 del partido el lunes contra Leicester City yo estaba de gata en el campo y no sabía dónde estaba y desperté en un hospital porque el viernes había jugado con fractura del cráneo y luego el día siguiente y el lunes otra vez sí sí o sea que Dios existe fue en semana santa pero luego ya tenía otro en Nothing contra Northland Forest que un Fleming un lateral izquierdo decidió en darme un codazo en la zona temporal y me hizo un dolor tremendo me iba al suelo y yo estaba tapando los ojos con las manos aquí ya pasó algo me dolía mucho pero cuando ya entra el masajista con la agua milagrosa y todo aquello me dice quítate las manos quítate las manos y quítate las manos y cuando según quito las manos hace ¡ahí va Dios Dios! ¡Camilla! 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 y yo casi di infarto ¿te asustaste más por eso? sí, por la reacción del masajista en vez de calmarme y tal no había caído mi ojo hacia abajo porque había colapsado un atragón de la cara y luego otro me tiré en plancha había palos medio ovales en aquellos tiempos no eran del todo redondos y jugando contra Manchester City con Brighton me tiro en plancha y el campo está muy mojado y remato de cabeza y no puedo la inercia me dio que daba en la cabeza con el palo pero como te digo tengo cuarta día para cualquier locura espero espero que no haya más ¿quién te iba a decir que después de tres veces tres fracturas de cráneo ibas a acabar con el curso de inglés en el país? porque si tuviese buen juicio sano juicio no lo hubiese hecho como está yendo muy bien pues no lo sé espero que sí espero que sí mira hermano como tú bien sabes y nos conocemos hace la tela de años en los tiempos cuando era hermoso y pues yo trabajar trabajar no lo he hecho nunca es que disfruto como de nada disfruto ocupado yo sí estoy pero esto es el curso de inglés te ha tocado de verdad brincar pero bien yo un día después la primera semana grabando que llego a casa un día y digo es un duro y estoy ah parece algo como el trabajo sí sí estoy seguro que debe ser algo así debe ser algo parecido pues nada que vaya bien ese curso de inglés y nada hasta la semana que viene bueno muy bien hasta el lunes que viene ya me echas o qué sí ya te echo no sé quién viene ahora ya no sé quién viene ah bueno viene Raúl Ruiz como que quién viene ahora como siempre ahora viene Raúl Ruiz con una historia tremenda que tiene que ver con el racismo en el fútbol y con el respeto y la intolerancia y este tipo de cosas que mañana hablaremos en Madrid y ahí me tienes que aguantar exactamente sí señor mañana nos vemos con Bartomeu con Florentino con Agnelli con Michael con un montón de cosas con un acto de la UNESCO mañana con Juan Luis Cebrián sí señor con Juan Luis Cebrián exactamente yo sé que te habéis recordado pero gracias por recordarlo hasta el lunes que viene Michael un abrazo chao hasta luego el larguero con Manu Carreño Si tu novia te dice ven aquí volando tú ya estás allí pues eso te decimos nosotros ven a tu concesionario Mercedes-Benz durante los Star Days del 19 al 27 de enero y podrás tener un Smart con tres años de mantenimiento gratuito cambio automático y unas condiciones tan increíbles que o vienes volando o vuelan Mercedes-Benz Madrid Serrano 112 914 2004 ven a correr será una gran fiesta el próximo 12 de marzo tienes una cita con el Zurich Maratón de Barcelona celebra junto a 20.000 corredores los 25 años del Maratón Olímpico de Barcelona 92 inscríbete en ZurichMaratóBarcelona.es papá, papá ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus? pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado mil coches de ocasión revisados, garantizados y con certificado de kilometraje 40.000 metros de exposición y talleres y porque son los mejores papá, papá y tienen juguetes Ocasión Plus en Getafe La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en Ocasión Plus.com de lunes a jueves en Oh My Lol el titular del periódico es los europeos prefieren refugiados que no sean ni parados ni musulmanes claro, antes era es que estos cabrones vienen a quitarnos el trabajo y ahora ya es estamos en paro en mi familia ¿podéis venir de Siria y montarnos algo aquí? Oh My Lol La Vida Moderna con David Broncano La Vida Moderna de lunes a jueves yo me estoy arrepintiendo Oh My Lol después de El Larguero síguenos también en cadenaser.com My Lol Radio Madrid 105.4 FM 810 Onda Media Radio Madrid El Larguero Manu Carreño Vámonos a Francia porque estamos todos pendientes de lo que pase mañana con los hispanos en ese partido de cuartos de final contra Croacia mañana nos jugamos estar en las semifinales frente al ganador del Noruega Hungría pero antes de hablar del Noruega Hungría pensemos en nuestro España-Croacia en Francia nuestro enviado especial Diego González muy buenas Hola, ¿qué tal Manu? ¿Cómo estás? Muy buenas Pues con ganas de que llegue el partido la verdad con ganas de que empiece mañana ese España-Croacia que tiene una pinta estupenda y que nos hace soñar ¿no? nos permite soñar Sí, España está yo diría que efectivamente en el buen camino es la única invita en el campeonario junto con Francia en este mundial los jugadores llegan la verdad es que muy bien físicamente esto es cuarto de final porque Rivera ha repartido esfuerzos y ha repartido minutos para enfrentarse como dices mañana a Croacia y creo que además con los pies en el suelo después del susto de los octavos de final contra Brasil y ese agónico 28-27 yo creo que esto mira, lo comparte Miran Morros uno de los pilares del equipo uno de los veteranos que le tienes ya en la sintonía de Larguero Hombre, Miran Morros muy buenas muy buenas ¿cómo va la vida? ¿cómo estás? pues bien la verdad que bien no nos podemos quejar creo que por ahora el campeonato va como queríamos estamos donde queremos que es en el partido de cuartos que siempre es el paso para para meternos en esas semifinales soñadas ¿cómo se está la noche anterior a ese partido de cuartos? ¿cómo está el grupo y cómo estás tú personalmente? bueno no te digo nervioso pero ya tienes ganas de que empiece el calentamiento el partido siempre tengo esa sensación y siempre he dicho mientras tenga esa sensación es que aún tengo cuerda para jugar y ganas de estar en estos partidos ¿de Croacia qué te preocupa? tú eres un especialista defensivo y que te fijas mucho más en los detalles a tener en cuenta del rival de los croatas ¿en qué nos debemos fijar mañana? bueno me preocupan muchas cosas en general el bloque creo que tienen un muy buen equipo muy compensado tienen dos jugadores propuestos extraordinarios tienen una muy buena portería acompañada de una defensa de jugadores muy grandes muy duros que eso yo creo que es su mayor raza y después en ataque aparte de tener en los laterales grandes lanzadores tienen para mí el centro es muy bueno Tomagoy Tufniak uno de los mejores jugadores del mundo y Sindrich que es un jugador muy joven pero que está haciendo las cosas muy bien muy rápido muy eléctrico difícil para defender porque es pequeñito y a nosotros eso nos cuesta más y creo que lo primordial mañana lo más importante es estar muy bien atrás defender muy bien para poder sacar nuestros contraataques y meter goles fáciles que eso siempre nos da nos da un extra me he quedado tranquilo Diego ganamos seguro mañana después de lo que ha dicho preocupa muchas cosas pero ganamos seguro tenías que ver Miran tú mides dos metros y te iba a decir 2-0-1 te iban a poner algo más bueno la media la media de la defensa croata es de 2-0-2 la media hay un tío 2-0-6 la verdad es que eso ahí el ataque España lo va a tener un poquito más complicado si no nos dedicamos a jugar y no abrimos el balón a los extremos porque en el lanzamiento exterior encima que no tenemos mucha gente nosotros ahí ahí sí que sí que vamos a sufrir Manu ahí sí que vamos a sufrir como sufrimos contra contra Brasil también decía Diego en la introducción en la presentación después del susto ante Brasil ganando por solo un gol 27-28 y sobre todo con bastantes fallos en los 7 metros ¿habéis ensayado esto o no? sí yo creo que la confianza en ellos es siempre la máxima creo que tenemos grandísimos especialistas en ese sentido hubieron dos fallos que eran momentos importantes la verdad pero bueno estamos tranquilos hoy han estado en el entreno trabajando como hacen casi todos los entrenos y y con mucho acierto así que eso eso en realidad mucho mucho no me preocupa me preocupa más el hacer nuestro nuestro trabajo hacer nuestra defensa buena ayudar a la portería y en ataque sobre todo no perder balones que creo que es primordial ha caído Dinamarca ha caído Alemania Dinamarca actual campeona olímpica Alemania actual campeona de Europa han caído contra Hungría y contra Qatar ya sé que siempre vamos partido a partido y que hay que ir primero con Croacia pero es un es un de alguna manera el camino se despeja un poco más de cara a conseguir medalla que yo creo que sería el gran éxito de esta selección ¿no Miran? Sí está claro que para nosotros lo más importante es intentar estar en semifinales y luchar por las medallas bueno estos estos rivales sí que son realmente candidatos a a medalla porque lo han sido en los últimos campeonatos pero pero bueno está claro que si en semifinales es que hay selecciones que están haciendo las cosas muy bien y obviamente pues se convierten en candidatos también ¿no? creo que Suecia está haciendo unas relaciones Noruega está jugando muy muy bien y la verdad que hay equipos que están preparados para dar el salto a esas medallas ¿no? nosotros mañana tenemos una lucha muy importante creo que es lo primero es pensar en Croacia lo segundo pensar en Croacia y después pensar en Croacia no sé quién me enseñaba esta tarde un tema de una noticia de apuestas que daban como favoritas ahora a España y a Francia no sé si estás de acuerdo o es demasiado que nos den ya como favorito pero evidentemente Francia es el rival a batir ahora ¿no? juega en casa y tiene un equipazo ¿eh? sí para mí Francia es el favorito sin duda ¿no? juega aparte de que juega en casa tienen extraordinarios jugadores un equipo muy bueno una defensa creo que muy potente muy fuerte con una grandísima portería para mí son favoritos sin duda ¿no? y si a eso le añades que están jugando en casa con pabellones con 10 12.000 personas la verdad que para ellos también es una motivación extra y les hace aún más peligrosos ¿no? la verdad que nos pongan a su nivel me sorprende que nos pongan como en un siguiente grupo pues lo vería más normal ambientazo por cierto en todos los partidos aunque no juegue a Francia quiero decir o sea da envidia ver los pabellones mundial de balonmano y ver todos los pabellones prácticamente llenos con buenísima entrada con la grada casi casi llena sí la verdad que sí está siendo muy bonito en todos los pabellones que nosotros hemos jugado que es en Menz y Montpellier muy bien y los que hemos visto por la tele la verdad que muy buena entrada ¿no? y eso eso habla muy bien de de Francia ¿no? la afición que tiene el balonmano lo bien que han trabajado para crear esta afición y el grandísimo mundial que están organizando las formas ahí Manu si me permites una preguntita miran porque el espectáculo es absoluto en la grada si es que te dan Manu más ganas creo yo ¿eh? o corrígeme Miran de ponerte a bailar que de sacar de portería cuando te meten un gol no estoy muy pendiente de lo que pasa en la grada ni de la música ni nada la verdad no no me da mucho tiempo ¿no? tengo demasiados problemas en ese momento para ponerme a pensar en otras cosas pero la música la escucháis pero sí sí la verdad que bueno ya apagan los tiempos muertos apagan las luces que casi no ni nos vemos en la pizarra y ponen la música a tope que casi no nos oímos pero bueno eso es muy bueno de cara al espectáculo y la verdad que lo están haciendo muy bien oye Manu hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es hablando de todo esto que se apagan las luces y que bueno de hecho la prensa estamos sin luz también es decir estamos trabajando a oscuras porque el espectáculo lo requiere así pero hay una cosa solamente hay un marcador y es central Manu no hay marcadores frontales y los jugadores no saben cuánto tiempo queda ni cómo va el partido si estás un poco despistado hay que mirar arriba todo el tiempo ¿no? sí claro pero arriba como te pille de bajo gusto a ver sí aparte hay momentos en los que ponen repeticiones y el marcador no sale y las excursiones no salen y eso sí que ha sido un pequeño problema pero bueno si todos los problemas de un campeonato del mundo son así bienvenido sea ¿no? creo que que está siendo una organización excepcional y la verdad que es de valorar este gran campeonato que están organizando y muchos preguntan cuál es el secreto de este grupo ¿no? que de verdad que pasan los años se van se van veteranos míticos pero se renueva llegan otros jóvenes otros veteranos os mantenéis pero siempre estáis en la pelea es muy difícil que la selección española de Balomano no esté en la pelea siempre hay que contar con los hispanos ¿cuál es el secreto de esto? ¿un seleccionador? ¿otro? ¿una generación? ¿otra? bueno yo creo lo primero es el gran ambiente que tenemos dentro del grupo ¿no? desde que yo entré en el año 2004 siempre he tenido un gran ambiente nunca he tenido ningún problema con ningún compañero nos hemos sentido siempre muy bien hacemos en las comidas estamos siempre de cachondeo muy buen ambiente y eso para mí es lo más importante y después obviamente pues en la pista es este espíritu de lucha este compromiso que tenemos con los compañeros que yo creo que nos da mucho éxito no siempre salen las cosas bien pero el ir todos juntos todos a una creo que nos da mucho mucho éxito pues nada a ver si mañana salen las cosas bien porque lo vamos a contar en el carrusel deportivo vamos a estar muy pendientes en todos los programas de deportes de la SERDS España-Croacia bueno vosotros creo que un día más de descanso porque jugaron ayer los Coratas me parece que sí eso es jugaron ayer y esperemos que eso también pues les influye un poquito nosotros hemos podido descansar un día más que también nos fue muy bien yo creo para para quitarnos el susto de Brasil que fue bastante grande y ya pues hoy la verdad que el entrenador de hoy ha sido creo que muy bueno pensando en el partido y las cosas creo que se están haciendo muy bien pues nada este es Virán Morros ahí en Francia al lado de nuestro Diego González por cierto hijo de futbolista que tu padre jugó ¿dónde? en varios equipos mi abuelo mi abuelo pensé que tu padre tu abuelo ¿dónde jugó? ¿en qué equipos? mi abuelo fue portero del Barcelona del Oviedo y del Atlético Madrid toma ya del Barça del Atlético y del Oviedo joder y tú al fútbol ¿se te da bien o no? fútbol un desastre ¿no? bueno ahora que no ahora que no sé nada te voy a decir que en el futbito marco las diferencias pero bueno vale vale la verdad que que no creo que se me da mejor de Balomano déjame ser un poco malo si pitasen fuera de juegos yo no he jugado mucho al fútbol bueno pago un poco de palomero pero hoy al final aquí también los galones sirven para eso para quedarme arriba y no me puse me paso la vida defendiendo a Balomano pues en el futbito me quedo hay de Palomero hay de Palomero pues nada un placer un placer tenerte en el Larguero que siguen pasando los años y seguimos disfrutando de tu Balomano y que ojalá que mañana cantemos que está España en las semifinales y en la lucha por las medallas ojalá eso es lo que todos queremos muchísimas gracias un saludo a ti Viran Diego mañana nos oímos y a ver qué pasa en España-Croacia a partir de las 9 menos cuarto 9 menos cuarto 20.45 a las 7 estaremos ya en carrusel deportivo con todos los momentos previos a ese choque un abrazo Diego otro hasta luego hasta luego de casa al colegio y del colegio a ballet al dermatólogo a baloncesto al zoo a casa de su amiga Marta a dormir llevarla al cine y traerla del parque de atracciones de Carlos a Carlos papá de Isabel 350.000 kilómetros tu vida es un gran trayecto nuestro trabajo ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar desde siempre a tu lado dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de España la vida hablada compartida en primera persona hablar por hablar la noche ampara la confidencia y ya sabe que a partir de este momento dejamos que la madrugada nos hable que nos hable de lo que quiera háblenos estas son las noches de que te hable desde las 2 de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín Cadena Ser con Macarena Berlín ¿Vemos que alguna vez la gente que vaya al fútbol deje de insultar a los que estén en el terreno de juego por por ejemplo su color de piel? Pues ojalá hay que contarlo y denunciarlo para que a fuerza de contarlo a lo mejor alguien se dé cuenta de que estamos ya en 2017 y que ir a un campo de fútbol para insultar a un jugador porque es negro es de otra época es de otro mundo y sobra en esto del fútbol y esto ocurre y sigue ocurriendo hola Raúl Ruiz muy buenas muy buenas noches ha pasado en Galicia desgraciadamente la frase es después de un partido de primera regional en Galicia entre el San Martín y el Marcon la frase es esta estoy harto voy a dejar de jugar al fútbol por insultos racistas después del partido tal es así que Carlos Sánchez ahí se llama es colombiano pero colombiano que vino aquí con 10 años ahora tiene 32 o sea lleva 22 años aquí en España y el domingo después no este domingo el anterior después de jugar ese partido dice que le entró un ataque de ansiedad y ni tan siquiera se duchó y se fue caminando kilómetros hacia su casa para calmarse para serenarse esto es lo que está pasando esto es lo que está pasando en los campos pero no te creas que de regional sino también de equipos de niños y de todo desgraciadamente Carlos buenas noches buenas noches hola Carlos Sánchez muy buenas hola buenas noches que tal lo que decimos es así en ese partido en concreto decimos que vas 22 años en España 22 años jugando a fútbol y no es la primera vez que te pasa desde luego sí lamentablemente sí ya me pasó en categorías infantiles cadete y así y nada durante los años de senior también me pasó pero este año como que se intensificaron los insultos y no entiendo el porqué es lamentable pero bueno oye en ese partido en concreto pasó algo que nunca había pasado que que el árbitro lo reflejó en el acta sí por primera vez sí fue la primera vez de todos los años que llevo jugando aquí en Galicia sí que el árbitro se atrevió a poner el acta de constancia de lo que había pasado y por eso se montó todo el revuelo que se montó oye Carlos en los partidos que vemos nosotros estamos acostumbrados a los grandes estadios que hay mucha gente que se oye pues lo de mono o el u u o etcétera etcétera pues es un poco generalizado no sabes dónde centrarte pero tú en estas categorías te das cuenta de quién te insultas si es un señor mayor si es una señora si es un niño te das cuenta a ver por lo general suele ser gente mayor pero en este partido pasó algo que en mi vida me había pasado una niña pequeña me insultó sabes luego unas señoras que había por ahí un chico más o menos de mi edad también que se fue el que me montó todo el cristo todo el problema que estuvo durante todo el partido insultándome hasta que acabó el partido y luego gesticulándome para que yo fuera junto de él sabes para no sé lo que estaba buscando quería sacarme del partido de hecho lo consiguió ¿y qué es lo que te llama o que te llamaron en este último me llamaba negro de mierda pringao mono eso es lo típico los insultos racistas y cuando alguien y cuando alguien te dice negro de mierda supongo que tiene que ser difícil también mirar a la grada y contenerte y tener la cabeza fría y pensar bueno estoy jugando al fútbol voy a seguir jugando al fútbol y olvidarme de esto pero tiene que ser difícil ¿no? sí, sí que es difícil y sinceramente a mí me cuesta pasar hay a veces que paso y tal y lo dejo lo dejo pasar lo dejo correr y me concentro en el partido pero esta vez no fui capaz y la verdad es que me sacaron del partido y estar escuchando desde el minuto 5 insultos y cada vez que tocaba el balón o cada vez que tocaba el balón o participaba en alguna acción del partido eran insultos y la verdad es que me sacaron del partido y no me concentro y a ver que lo paso mal la verdad es que lo paso mal oye Carlos esto decíamos que te ha pasado incluso en infantiles recuerdo que me contabas que en un partido llega tu madre tarde al estadio y que que sucede ahí ah nada que mi madre llegó tarde a un partido y íbamos ganando el equipo que estaba allí iba ganando íbamos ganando creo que 3-0 4-0 y preguntó a mi madre cómo iba el partido y le dice una señora sí vamos perdiendo porque el negro ese se metió tres goles no sé qué no sé cuánto y mi madre así le contestó rabiosa tal le dijo el negro ese es mi hijo no sé qué para que veas siendo un infantil y tu madre no le gustará o no va a verte jugar mi madre mi madre dejó de ir a ver jugar hace muchos años por los problemas que tenía en la grada y así con las madres y con gente en general Carlos Sánchez que es colombiano pero tiene ya acento gallego tienes acento gallego se te ha pegado el acento gallego la verdad es que sí es un ejemplo de los que desgraciadamente siguen ocurriendo en nuestro fútbol y en el fútbol de muchos países y esto ha colmado ya tu paciencia y has dicho no juego más has llegado a plantarte sí lo dije ese domingo cuando acabó el partido el ataque esta ansiedad que me pegó le dije al presidente y a mi entrenador que lo dejara que pasaba ya del circo este que no me sentía cómodo y lo mejor es que lo dejara y después de todas las muestras de apoyo y todo lo que se montó lo pensé más fríamente y decidí no dejarlo porque es una tontería y no le voy a dar el gusto a las personas que me insultan porque es lo que me gusta y es lo que llevo haciendo durante mucho tiempo y no le voy a dar el gusto eso le dijo Carlos Sánchez a su presidente al que llaman Locho se llama Oscar Carlos Galván y está también al teléfono hola Oscar buenas noches hola buenas noches presidente del San Martín de esta primera regional de Galicia te ha costado mucho convencerle porque la decisión la tenía tomada Carlos de no jugar más por no aguantar más insultos racistas la verdad que creo que con todo el apoyo que tuvo pues más o menos él se lo pensó pero creo que poco porque recibió mucho apoyo la verdad y bueno no lo dejamos solo en ningún momento ahora Locho lo que sí que es verdad que por parte del club por parte de incluso de la federación hay que hacer algo hay que hay que dar un paso adelante y y sentar unas bases y ahora creo que que habéis hecho o que queréis hacer un protocolo antes de jugar los partidos sobre todo fuera ¿no? Sí nosotros preparamos un protocolo por si esto vuelva a suceder que más o menos sería notificar al árbitro o al trío arbitral antes de que empiece el partido de que en nuestro equipo existe un jugador de de color Sí de raza negra Sí de raza negra de color y le solicitaríamos que desde el primer insulto que escuchen pues tomen medidas y se lo notifiquen al delegado del campo pues para que cesen con los insultos ¿y qué pasa si esos insultos se sucediesen? Si no cesaran los insultos pues automáticamente incluso a Martín de Vilasuan se marcharía del campo Creo que en la camiseta queréis poner también algún mensaje ¿no? Sí es lo que queríamos hacer un llamamiento tanto a la Federación Española como a la Federación Gallega para ofrecerles la posibilidad de que bueno las camisetas que nosotros tenemos no tienen sponsor y por lo menos poner un mensaje si ellos quieren ponerlo y de forma totalmente desinteresada en contra del racismo le ofrecemos nuestras camisetas para que si ellos quieren que lo pongan y nada esto es aportar un granito de arena y hacerlo llegar a varios campos de Galicia y que se vea Pues hay que seguir denunciándolo hay que seguir poniendo ese mensaje en la camiseta y no hay que retirarse Carlos Sánchez hay que seguir jugando y denunciar a todo aquel tonto que simplemente por ser de raza negra te insulte diciendo negro de mierda o sea es que me parece que en 2017 sigamos contando esto me avergüenza como humano me avergüenza de pertenecer a la misma raza que esos tontos que gritan a alguien no sé qué por ser negro es que es una cosa que me parece tan surrealista no sé cómo no se avergüenzan de insultar a alguien por esa condición solamente por esa condición por ser negro ¿el siguiente partido ¿cuándo lo tienes, Carlos? Este domingo ¿de qué juegas? por cierto que no te he preguntado juego cualquier posición de arriba izquierdo, derecho o delantero ¿cómo no va a querer el presi que sigas? claro si tú tienes que seguir que eres un comodín y aparte Manu cuando recibes esos insultos también puede ser y significativo que será bueno ¿sabes? te quiero decir cuando te mete un tío un par de goles o o te ha metido tres goles el negro el negro este claro ya te duele más ¿no? entonces ahí viene también ¿no? pues Carlos gracias por estar en el larguero y por contarnos tu caso y ojalá que siga para que seguro que sirve ojalá que sirva para que ojalá ojalá para que se acabe con esta lamentable lacra del racismo en el fútbol en el deporte y en la vida en general no sé si te ha pasado también fuera del fútbol o solo en el fútbol no más bien en el fútbol fuera la verdad es que sí algún siempre hay algún tonto por ahí pero bueno paso completamente no entro en tonterías porque no merece la pena pero me pasa más bien en el fútbol ¿sabes? y es es un poco triste porque generas violencia y yo lo digo también por el tema de los niños que le puede pasar a un niño de ahora de 10, 11 años que le estén insultando por el color de piel o por la vistimenta que tenga ¿sabes? es que es lamentable pero bueno claro es que te has puesto a pensar que tu madre ha sufrido eso imagínate tú si un día tienes un hijo y le pasa lo mismo ¿no? es que sería es que no sé cómo reaccionaría yo es que es que yo creo que a ningún padre le guste que al hijo le insulte no es que no sé a ver si entre todos acabamos señalando en la grada al que hace este tipo de gilipolleces joder y la próxima vez que alguien le diga a a Carlos Negro de mierda que el resto de la grada se vuelva y le señale y que lo echen del estadio es la única manera de acabar entre todos con estos con estos que que sobran de verdad en el deporte y en la vida en general Carlos muchas gracias y que vaya a venir el partido de este fin de semana vale pues nada muchas gracias a vosotros por preocuparos por este tema que la verdad que merece la pena que se escuche y nada pues a ver voy a seguir jugando y nada y a meter goles muchas gracias y a meter goles gracias a ti gracias a ti y a tu presidente Oscar Carlos Galván al 8 un abrazo presi que vaya muy bien me gusta el sponsor que quiere poner en las camisetas no al racismo mejor patrocinador que ese no hay y claramente gratuitamente no ofrece más que el espacio de su camiseta para que lo pase por los terrenos de juego que bien Raúl lunes que viene más siempre me dice Robinson cuando termina y ahora que viene digo como que ahora que viene Michael que viene Raúl coño Michael es que de verdad quiero fichar a ese pavo oye vais a volver con el caos segunda sí sí empezamos a grabar ahora en febrero segunda temporada en febrero empezamos ya de nuevo algún equipo de la liga de primero se ha llamado bueno por twitter muchos entre el Valencia antes porque el Valencia ahora con Moro ya tal acabaréis acabaréis siendo algún un abrazo Raúl venga una y veintisiete de la mañana nos vamos a Australia Melbourne ahí está Miguel Ángel Zubi Arraín hoy hemos visto como Rafa Nadal se ha cargado a a Moncís y espera ya Raúl en el partido de cuartos de final buenas sensaciones nos gusta como vemos a Rafa Nadal tiene buena pinta hola Zubi en Melbourne muy buenas hola Manu buenas noches buenos días aquí ya empezó la jornada están jugando Venus Williams y Palochenkova pero bueno nos vamos a lo de ayer bien Nadal tuvo un pequeño despista en el tercer set pero la verdad es que Monfil la pega fortísimo y saca como una bestia y hay que aguantarle la verdad es que el resultado es bueno 6-3 6-3 4-6 6-4 y la lástima es que se fue Bautista que tuvo muchas posibilidades de ganar a Raonic estuvo 5-1 ganando en el tape break del primer set para perderlo finalmente por 8-6 luego ganó el segundo set 3-6 y se hubiera puesto 2 sets a 0 otra cosa hubiera sido al final se entregó 6-4-6-1 y ya se queda Nadal va a jugar con Raonic los cuartos de final luego va a jugar Muguruza dentro de una hora cuando acaben Venus Williams y Palochenkova contra Coco Van de Berge que se cargó a la número uno del mundo y a la que era ganadora del año pasado del torneo vamos a ver cómo está Garbini está jugando muy bien es partido de octavos también no es partido de cuartos partido de cuartos ya cuarto de final sí yo creo que estos son de cuartos ya hay dos partidos solamente por lo tanto deberían ser cuartos y las semifinales las que ganen aquí vamos a ver si es capaz de ganarle a Val de Berge y luego vamos a tener otros dos partidos de cuartos masculinos Babrín Casonga muy igualado y Federer Misa Esverev y yo creo que este no es partido no sé cómo Esverev le pudo ganar a Murray no me lo explico todavía y no creo que a Roger le vaya a dar ni el más mínimo trabajo creo que Federer le va a dar una palicita bien dada así que bueno todos caminan aquí y ya están contando a ver si hay una final Federer imagínate lo que pasa sería fantástico ya cuando cuando parece que ya uno y el otro estaban pasando muy malos momentos Federer estaban las últimas bueno pues ahora juega bien se dan circunstancias extrañas Murray Jokovic y bueno se van cayendo por el camino los que en teoría eran ganadores del terneo y por lo tanto bueno pues aparecen posibilidades para un tipo como Federer que yo siempre digo que no se vaya nunca por Dios que aguante y como Nadal que nos ha dado mucha vida y que el tipo es un luchador nato pues nada en un ratito pendientes de Garbine y ojalá que nos carguemos a Raonic y que nos acerquemos a una final Federer-Nadal ojalá que sería muy bonito ya sin Djokovic y sin Murray en el torneo el número uno y el número dos del mundo un abrazo Zubi hasta mañana vale hasta mañana una y media en punto cerramos con otras cosas que se han quedado por ahí fuera en la agenda del día hola Javi Blanco hola Manu mira empiezo con varias de fútbol en el Villarreal ha sido presentado Adrián López llega cedido por El Oporto de nuevo al conjunto amarillo donde ya estuvo la pasada temporada también nos cuenta Joan Tejedor que el West Brom está seriamente interesado en fichar a Caicedo quiere pagar su traspaso de momento no ha hecho oferta pero en el español ya saben de ese interés en el Atleti de Bilbao se ha confirmado que Sabin Menino va a tener que pasar por el quirófano va a tener que solucionar unos problemas que tiene en el pubis y va a ser operado mañana en Múnich en fútbol internacional Gerard de Lofeo ha sido presentado como nuevo jugador del Milan llega cedido por el Everton hasta final de temporada y esta cuesta creerla un poco Escolari entrenador del Guangzhou Evergrande o Evergrande o como se pronuncia en chino que no estoy muy puesto ha dejado a Jackson Martínez fuera de la lista de la Champions Asiática bueno 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 inteligente inteligente realmente le cogiste gato desde que llevó Jackson Martínez ni en China un tarugo de esas proporciones que no gusta ni en China pues al parecer le está enseñando la puerta de salida quiere ver si vuelve a Europa antes de que se cierre el mercado en Europa aunque en China se cierra justo un mes después con lo bien que juega en el Oporto antes de llegar al Atlético usted ha desaparecido se quedó allí allí se quedó en la Copa de África en el Grupo B pasan de ronda Senegal y Túnez y es sorpresa porque Argelia una de las grandes favoritas con Mare Brahim y Orlimani se ha quedado fuera las primeras de cambio mañana dos partidos del Grupo C Marruecos Costa de Marfil y Tongo República del Congo ambos a las 8 de la tarde y en baloncesto en Euroliga jornada 19 mañana dos partidos con equipos españoles a las 8 menos cuarto Panathinaikos Barcelona Alasa y a las 9 y media Baskonia Estrella Roja pues todo apuntado en este larguero con Javi Blanco Ale Rodríguez que cuentan en las portadas los periódicos deportivos mañana hola hola que tal Manu pues la portada del diario Ad foto para Modric Modric solo una semana tras las pruebas el croata solo sufre una sobrecarga en marca portada para Rafa Nadal celebrando su victoria ante Monfils sigue rugiendo en la prensa catalana en mundo deportivo foto para Rakitic Mireia Belmonte y Marc Márquez último protagonista del larguero Supercracks Mireia Belmonte Marc Márquez elegido deportista del año en una gala muy blaugrana y por último la portada del diario Sport oferta lista el Barça ya tiene la propuesta de renovación para Messi 5 años 5 añitos de oferta para el diario Sport ayer dejamos en juego el partido de New England Patriots contra Pittsburgh Steelers y ya tenemos Super Bowl que es que se me había se me ha ido la cabeza va a ser New England Patriots contra Atlanta Falcons contra Atlanta Falcons en la madrugada del 5 al 6 de febrero de madrugada del domingo al lunes que por supuesto vamos a transmitir aquí en la cadena SER con Ponseti y todo el equipo vamos con Atlanta si si vamos a Atlanta en Atlanta vamos con Atlanta es en Houston yo voy con los Patios yo no sé con quien voy yo con Ponseti con quien vaya Ponseti Ponseti con los Dolphins con los Dolphins que no están Manolete que nos cuentas pues ya que habéis hablado de China apúntate dos nombres que estos se pueden acabar en China uno es Dani Alves y otro David Silva que le están haciendo ofertas de padre y muy señor mío como Guardiola se quiere cepillar Agüero que no está conforme con su rendimiento ha llamado a la puerta de Griezmann como hizo el Junai la respuesta de Griezmann ha sido lo mismo dejarme tranquilo que ahora no pienso en irme del Atlético el chiste que llega desde la Premier fíjate hablaba de Jarson es que Mourinho estaría dispuesto a pagar 40 millones de euros por llevarse a Gameiro la próxima campaña es un chiste lo quiere vender lo venderías yo pagaría el avión Berizzo es el mejor colocado el año que viene para ser el próximo entrenador del Valencia y Lucas Biglia vuelve a ganar muchos enteros como futbolista del Atlético aunque también apunta equipos Valencia Sevilla y Celtas están siguiendo sus pasos y ya que habéis hablado de Rakitic y de su futuro te digo la Juve está presionando hasta unos límites ya se ha reunido con sus representantes y como en Sonsi les viene mal ni te cuento que no enrede la Juve Rakitic va a seguir en el Barça no te lo creas porque aquí antes de ir al Barça Rakitic dio su visto bueno y sus representantes al Atlético y cumplió sus palabras sí señor último minuto del larguero para ti que nos llevas escuchando desde las once y media te escuchamos a ti me parecieron patéticas esas declaraciones de los Asura pegando voces ahí diciendo que si que si solo te falta la camiseta de blanco son palabras patéticas para un equipo que está en primera división por favor pongan medidas a esas cosas eso no se dice hombre hola buenas noches pero como que los árbitros algunas veces te dan mientras te quitan al trampas siempre le dan y nunca le quitan bueno pues nada yo sé que este no me lo va a sacar buenas noches quería decir que me parece terrible que siga saliendo en antena en tiempo de deporte cada vez más Alberto Pozas no por no por el compañero sino por lo que quiere decir y quiere decir que el fútbol está ya lo suficientemente podrido manoseado guardándome otros términos y que Ángel María Villar tiene que salir ya pero ya de la federación es que es lamentable que este tío siga ahí basta un abrazo hola Manu buenas noches soy del Madrid a tope vamos a ganar este año la Copa de Rey la Copa de Europa y la Liga se lo digo para que el Barcelona ya se deje de tontería y para que lo sepa ya para que no se vuelvan loc y con medio equipo lesionado buenas noches un saludo para todo el programa que me gusta lo oigo todas las noches y le llamo desde Lanzarote oh que buena tierra Lanzarote nos gusta que nos escuchéis cada día nos vamos 1 y 36 viene ahora Omailol y luego Macarena Berlín a hablar por hablar hasta mañana con más Larguero a las 11 y media chao El Larguero Manu Carreño Cadena Ser